Dormitorio de un aristócrata. Una chica con un vestido yacía sobre almohadas. Encima de ella había una morena. El chico acercó su rostro y aseguró que Linnea no podía ni imaginar cuánto tiempo llevaba esperando este momento. Los resortes de la cama crujieron bajo el doble peso de la pareja, y en los ojos de la niña había oración y miedo. El joven se quitó apresuradamente la camisa, dejando al descubierto su esculpido y musculoso torso. Con un movimiento brusco, la pareja desabotonó el vestido de la mujer de cabello castaño, dejando al descubierto sus hombros. Linnea se quedó paralizada por la confusión, pero pronto ella extendió su mano hacia su pecho. La morena comenzó a besarle los dedos con entusiasmo. El chico le puso la palma de la mano en la mejilla, miró a Linnea con sus ojos rojos. El compañero agarró con fuerza a la chica por el tobillo, presionándola con fuerza contra su muslo, doblando al mismo tiempo su rodilla. Su mano se deslizó más arriba de su muslo y debajo de su vestido. La tela de la ropa de la niña crujió. Hubo un clic. Una gruesa y ancha correa de cuero estaba sujeta a un pequeño candado de acero en la pierna de Linnea. Las pupilas de la niña se estrecharon. La mujer de cabello castaño se levantó abruptamente. Ella estaba completamente confundida y tartamudeó pidiendo esperar. Posteriormente, la joven aclaró si esta acción se realizó por orden de su padre. Linnea miró hacia otro lado y pensó. Después de todo, aceptó este matrimonio solo porque deseaba apasionadamente sobrevivir. Entonces nuestra heroína se quedó triste con sus ojos verdes bajos. Llevaba un modesto vestido blanco. Pero esta unión solo le trajo a la niña un dolor insoportable. Una morena con monóculos se inclinó sobre Linnea y le acarició la mejilla, deslizándose más arriba bajo el vestido a lo largo de su muslo. El hombre abrochó la correa con un candado, haciendo clic con fuerza. El hombre abrazó a Linnea y la sujetó por la muñeca, mirándola a los ojos. En esta familia, la niña estaba fuertemente atada a los grilletes de la familia. La mano del hombre agarró una cuerda gruesa. Linnea se dio la vuelta asustada. Pero el hombre de anchos hombros y cabello castaño agarró el borde y lo sostuvo con fuerza, sin permitirle ofender a la chica. Alexis se convirtió en su única salvación. El cuello de Linnea tenía una herida reciente. Y los labios del chico también estaban cubiertos de sangre. Se miraron a los ojos. Aunque eran criaturas completamente diferentes, ella no pudo evitar enamorarse de él. El joven mordió el cuello de la mujer de cabello castaño. Ella lo sostuvo por los hombros. El cabello de Alexis se volvió blanco y su cuerpo tembló. El chico se apartó y le preguntó cómo podía amarlos. Linnea se estremeció involuntariamente y abrió mucho los ojos. La niña volvió a preguntar. El tipo que le vendó la pierna creía que no eran del tipo que merecía amor. La rubia, mirándolo directamente a los ojos, le aseguró a Linnea que eran demasiado diferentes a aquellos. En el cuello de la niña había rastros de heridas. Su interlocutor no podría llamar a este vil deseo de poseer amor. El rubio se sentó a su lado. Tomó suavemente la mano de Linnea. Y le aseguró que aún no era tarde para cambiar de opinión. El chico miró por la ventana y aseguró que tenía que salir corriendo de aquí. Una morena con el torso desnudo se cernía sobre la chica. Su respiración era rápida. Linnea le apretó el hombro con la mano. Ella pidió que parara. Después de todo, si los atraparan así, podrían surgir problemas. Y recordó que eran una familia. La mujer de cabello castaño creía que no deberían haber hecho esto. El chico la miró con los ojos rojos. Y empezó a acariciar el pelo de su pareja. Sujetándola por el cuello, el moreno inclinó su rostro hacia la chica. Aseguró a Linnea que nunca ni por un momento la había considerado su familia. Bajo la presión de su fuerte mano, el grillete de la cerradura se quebró. El mecanismo sonó con un sonido metálico. La morena se inclinó sobre la chica. Estaba confundida. El compañero comenzó a besarla apasionadamente, abrazándola fuertemente contra sí. Nuestra heroína caminó con valentía y alegría por el camino de piedra. La niña vestía un vestido esponjoso con volantes y en sus pies llevaba sencillos zapatos de cuero. La mujer de cabello castaño estaba de pie en el terraplén, admirando el barco amarrado. Su cabello estaba arrastrado por la brisa del mar y en sus manos agarró el asa de su maleta. Por fin ha llegado el día. La niña estaba muy acostumbrada a su ciudad. Observó con gran expectación cómo se cargaban las bolsas en el barco marítimo más cercano al muelle. Pero todavía tenía dudas de que algún día hubiera una razón para regresar aquí. Hace 15 años, un hombre trajo a una niña a su familia. Le pidió a su hija que saludara a Linnea y afirmó que a partir de ahora ella viviría con ellos. La pequeña saludó tímidamente, pero la caprichosa rubia no quiso aguantar la decisión de su padre. Ella exigió que se fuera a casa. El padre, en tono conciliador, aseguró a la niña que Linnea ya no tenía un hogar al que regresar. Cuando nuestra heroína quedó huérfana, su tío la acogió. Y a partir de entonces, cada día, solo le esperaba trabajo esclavo para su gremio de comerciantes. Pero ahora la niña finalmente ha dejado todo esto atrás. Los chicos de los estibadores del puerto reconocieron a Linnea. El castaño se mostró sorprendido por la veracidad de los rumores. Otro hombre consideraba que los dirigentes del gremio estaban cegados por el dinero. Tres personas llamaron al unísono a la mujer de cabello castaño. Ella miró sorprendida por encima del hombro. Los estibadores se acercaron a Linnea y le preguntaron si era cierto que iba hacia el norte. La niña pensó con tristeza que tan desesperadamente había soñado con abordar uno de los barcos amarrados en este puerto y abandonar este lugar para siempre. Por tanto, Linnea, sonriendo, confirmó la veracidad de aquellos rumores y con alegría se despidió de ellos. Ella anunció que se iba para casarse. Hoy era el día en que su sueño estaba destinado a hacerse realidad. Nuestra heroína viajaba en la cabina del carruaje. Mirando por la ventana no podía creer que hubiera llegado al norte. De repente se sintió triste por alguna razón. Linnea realmente esperaba que esta decisión fuera correcta, pero la niña también estaba segura de que si se hubiera quedado en el sur, su vida nunca habría cambiado. El carruaje retumbó y crujió. Y el pasajero contemplaba, uno tras otro, paisajes infinitos por la ventanilla. Al atardecer el carruaje llegó a la puerta. La criada apretó el pomo de la puerta. La cerradura encajó en su lugar. La niña le ofreció la mano a la señora, ayudándola a bajar de los altos escalones de la cabaña. Una morena confiada estaba un poco a un lado. Saludó a Linnea y se presentó como la criada de la finca Matei, Sofía. El recién llegado saludó con una ligera vacilación. El presentador aseguró que sería lindo charlar aquí, pero todavía tenían mucho que afrontar, y pidió permiso para llevarla adentro. La morena ordenó secamente a la criada Margaret que no se quedara de brazos cruzados, sino que ayudara a la dama con su equipaje. La niña tomó la maleta del invitado. Linnea protestó, pero dijo que a partir de ahora su papel sería gestionar a los sirvientes. Sofía recordó que, después de todo, la dama pronto se convertiría en condesa. Nuestra heroína quedó desconcertada por estas palabras. Linnea sonrió y asintió con comprensión. La morena contó que en la planta baja hay comedor y baños. Y en el segundo, según ella, había una oficina y un dormitorio principal, compartido por ella y su futuro marido. Linnea se sorprendió de poder compartir dormitorio con alguien. Sonriendo y un poco avergonzada, la niña pidió hablarle del señor. La criada Sofía aseguró que era estricto y cariñoso, y ella insistió en que no se preocuparía demasiado. La morena haciendo taconear se acercó al invitado. Aseguró que Linnea necesitaba recordar algo, que en ningún caso se debe subir al tercer piso sin permiso. Sofía sonrió y dijo que allí había una capilla y un despacho del maestro, asegurando que todos los servidores evitaran estos lugares si era posible. La niña aseguró que lo entendía y que intentaría recordarlo. La criada dijo que el invitado ya debería estar preparado. Antes de su llegada, Linnea ya había recibido el mensaje, que debido a que se tratará de un matrimonio de conveniencia, todos los trámites quedarán concluidos en el menor tiempo posible. Linnea estaba sentada en el baño, y cerca había una sirvienta que sostenía en una percha el vestido preparado para la ceremonia. La futura novia preguntó si podía prepararse. Al mirar el modesto vestido de novia, la niña se sintió decepcionada. Ella nunca esperó que fuera así. La criada preguntó si la señora realmente podía lavarse, vestirse y crear su propia imagen por sí misma. Ella se estremeció involuntariamente. Sofía sintió que esta no era la decisión más acertada el día de su boda, y preguntó si sería mejor recurrir a su ayuda. Linnea recordó las palabras de la criada de que su función era gestionar a los sirvientes. Después de todo, la dama pronto se convertiría en condesa. La niña involuntariamente se movió e inclinó la cabeza, permitiendo que los sirvientes la alabaran. Después de vestirse, Sofía comenzó a maquillarse. Le pidió a la niña que mirara hacia arriba y no cerrara los ojos. El sirviente, sosteniendo a la novia por la barbilla, le pidió que confiara en ella. Y Linnea pensó que sentía malestar e incluso dolor. La morena pensó que era bueno que la ceremonia se realizara en la noche. Nunca esperó que el aristócrata fuera tan incómodo con el polvo. Y la novia no pudo deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Linnea preguntó si en el norte era tradición celebrar una ceremonia nupcial después del atardecer. La criada respondió que esto no era raro aquí debido a los días extremadamente cortos. Sofía argumentó que no había razón para que invitaran a muchos invitados y organizaran una fastuosa celebración en pleno día. La mujer de cabello castaño se agarró el dobladillo de su vestido. La doncella informó que el matrimonio con un plebeyo no era motivo de orgullo. La niña se levantó abruptamente, derribando la silla debajo de ella. Cayó al suelo con estrépito. Pero en el rostro de Sofía no se movía ni un solo músculo. La niña se dijo a sí misma que no debería haber llorado. Y le dijo a la criada, mirando hacia otro lado, que se había olvidado de algo. Al salir aseguró que regresaría en un segundo. Linnea pensó que era imposible decir que la criada estaba equivocada. Pero tenía que divertirse burlándose de la novia. Al abrir las puertas, la mujer de cabello castaño chocó con un hombre en la entrada. Ella gritó involuntariamente. Pero inmediatamente retrocedió bruscamente y Linnea perdió el equilibrio. La morena la agarró hábilmente por la cintura. Se encontraron cara a cara. El chico miró al hombre de cabello castaño con ojos rojos rasgados. Las mejillas de Linnea rápidamente se pusieron rojas por tanta cercanía. Se olvidó por completo de todas sus preocupaciones. El silencio entre la pareja se prolongó ligeramente. La señora se preguntó quién podría ser este apuesto hombre. Finalmente, alejándose de la emoción que se había apoderado de ella, la niña comenzó a murmurar algo torpemente. Alejándose, se apresuró a quitar las manos, que estaban sobre el pecho del joven. Luego, Linnea comenzó a disculparse apresuradamente. Cuando la mujer de cabello castaño dio un paso atrás, de repente sintió un ligero dolor. Al principio, ella no entendió lo que había sucedido. Resultó que a la chica se le enganchó el pelo en uno de los botones de la camisa de la morena. Ella comenzó a murmurar algo incoherente que lo sentía mucho. Completamente avergonzada, la joven extendió su mano hasta su pecho y rápidamente le desenredó el cabello. Había un rastro de lápiz labial en la camisa blanca como la nieve. Interrumpiendo todos estos intentos de liberar el cabello rubio, el joven tocó la mano de Linnea. Por este toque casi ingrávido, el rostro de nuestra heroína se sonrojó aún más. Y a pesar de que en ese momento sus manos estaban frías como el hielo. A pesar de todo esto, su toque seguía siendo suave y puro, como la nieve. En absoluto silencio, el joven maestro levantó con cuidado la cabeza del rubio por la barbilla. Por esta simple acción, el corazón de la niña dio un vuelco. Debido a la ternura mostrada, las sospechas comenzaron a surgir entre la joven. Sugirió que tal vez este tipo taciturno fuera su marido. Finalmente, el caballero decidió romper la pausa silenciosa. Pidió perdón. Luego explicó que su padre no toleraría que el lápiz labial se corriera. Después de esta frase, el rostro de Linnea frunció un poco el seño por la incomprensión. Se preguntó qué quería decir el chico con esto. Finalmente mi señora vio un hermoso trapo que estaba echado sobre el codo del joven. Supuso que era un vestido de novia. En ese momento, Sofía rompió el incómodo silencio. Dirigiéndose a la morena, la criada expresó su gratitud por el hecho de que el señor Alexis ayudara a la niña. Por eso, ahora su madrastra seguirá llegando a tiempo y sin demora a la ceremonia. Gracias a él, la mujer de cabello castaño casi gritó en ese momento. Ahora todas las palabras estaban claras. La señora adivinó quién era el chico. En ese momento, mientras la morena estaba junto al joven, Linnea se dio cuenta de que él no era su marido. Era sólo el hijo de su futuro marido. O mejor dicho, pronto se convertiría en su hijastro. Inclinándose hacia la muy avergonzada señora, Alexis volvió a pedirle perdón. Después de eso, decidió irse y no interferir más. Sin darse vuelta, la morena dijo que se verían en el salón de ceremonias cuando la novia estuviera completamente lista. Dándose la vuelta, el joven sin esperar respuesta. Se dirigió hacia la puerta principal para dejar a las chicas. Se escucharon pasos pesados. Milady se limitó a mirar lánguidamente al chico durante un rato, tratando de entender qué pasó. Se escuchó un fuerte portazo. El señor se fue. Sofía le preguntó a la niña si era realmente bueno. Luego de esto, la morena dijo que efectivamente mucha gente se sorprendió de que se tratara del heredero de la casa Matei. Después de todo, este magnífico caballero que puso a Linea en una posición incómoda, era muy joven e increíblemente guapo. La morena se desnudó. Su cuerpo era musculoso y esculpido. De hecho, hubo muchas mujeres antes que la condesa. En ese momento, la mirada del caballero se detuvo en la huella de lápiz labial en la camisa. Muchas mujeres se permitieron mirar en la dirección equivocada después de la boda, dejándose llevar por los chicos. Habiendo dicho esto, la criada preguntó qué pensaba la propia señorita al respecto. ¿Pensó que el señor Alexis también era atractivo? Pero ella no tuvo tiempo de terminar de hablar. La mujer de cabello castaño interrumpió a Sofía, deteniendo su flujo de pensamientos, y aseguró que ese no era un tema de conversación apropiado para ella antes de la boda. Ligeramente sorprendida por un cambio de tema tan repentino, la criada no discutió. La dama quería que se concentraran en prepararla mucho antes de la ceremonia. Sonriendo estereotipadamente a la señora Sofía, ella estuvo de acuerdo con ella. Ella dijo que tenía razón. Ya era de noche. Linea estaba de pie con su vestido de novia, pensando en algo propio. El gran salón estaba prácticamente vacío. La mujer de cabello castaño sostenía en sus manos un pequeño ramo de delicadas flores blancas. La señorita estaba feliz de que finalmente se casara. Sacándola de sus pensamientos, se escucharon pasos de alguien acercándose detrás de la joven. Sospechando que era su futuro esposo quien finalmente había llegado, mi señora rápidamente se volvió hacia el sonido. Examinando rápidamente a la morena que llegaba de pies a cabeza, la dama se dio cuenta de que era el conde Edward Maté. Al comparar al hombre con su hijo, se preguntó si todos los miembros de la familia tenían cabello oscuro y ojos rojos. La atmósfera a su alrededor era completamente diferente a la de Alexis. El conde vestía un elegante traje. Saludó a su futura esposa, la señorita Linea. Por la cabeza de nuestra heroína, pasó el pensamiento de que este hombre se convertiría en su marido. De acuerdo con las reglas de etiqueta, levantando el dobladillo de su vestido, mi señora hizo una reverencia. Y luego saludó tímidamente a su maestro en respuesta. La morena aseguró que supuestamente escuchó que la niña ya había conocido a su hijo el día anterior. Linea tartamudeó y lo confirmó. Luego de mirar al suelo, la mujer de cabello castaño comenzó a poner excusas de que fue solo por un breve momento. Interrumpiendo el discurso incoherente de la muchacha, el conde le agarró la barbilla con la mano y levantó el rostro de su futura esposa. El novio era muy alto. Mucho más alto que Linea. Entrecerró los ojos y pensó en algo. Después la morena dijo que realmente era bastante sorprendente. La señora no entendía cuál era el problema. Se escucharon las palabras que ahora entendía por qué su hijo Alexis decía eso de la señora. Al recordar a este misterioso joven de cabello oscuro, nuestra heroína no sabía qué podía decirle a su padre sobre ella. Finalmente el conde liberó el rostro de la novia de sus tenaces manos. Linea apartó la mirada preocupada. Al volverse hacia el pasillo, la mujer de cabello castaño notó a un joven caballero de pie. Era Alexis. La pregunta en su cabeza era qué podría decirle a su padre sobre ella. Dirigiéndose a la señorita por su nombre, lo que la hizo estremecerse. El conde continuó diciendo algo. La anciana morena se ofreció a comenzar finalmente la tan esperada ceremonia. La mente de mi señora estaba llena de preguntas. ¿Fueron realmente así todas las bodas aristocráticas? El sacerdote agitó el incensario. La niña toseó un poco por el olor a incienso. Pensó que no podía evitar preguntarse acerca de esta pregunta, por lo intrincadas que eran las tradiciones nupciales de la familia Matei. Pero ella no tuvo tiempo de pensar en eso. En ese momento, su marido le entregó la taza. Prácticamente no había iluminación en ese momento. El moreno pronunció un discurso tradicional, sosteniendo una copa dorada en la mano. Al final, dijo solemnemente que la sangre de Dios los uniría con fuertes lazos. Al mirar el cristal, nuestra heroína vio un líquido escarlata brillante que salpicaba viscosamente allí. Tomando la taza de bebida con las manos, el color sangriento tras las palabras del maestro generó dudas. La bebida parecía exactamente sangre. Pero esta era su tradición. La niña tomó un sorbo sin dudarlo. Mientras el líquido bajaba por su garganta, la señora se dio cuenta de lo que era. Sus ojos se abrieron con horror. Aclarándose un poco la garganta, Lady Linneus instintivamente retrocedió un poco. Se tapó la boca con horror y al darse cuenta de lo que acababa de beber. No sabía a vino en absoluto. El conde que se cernía sobre la muchacha notó su reacción. Tocando el rostro de la novia le preguntó si todo estaba bien. El rostro del hombre no mostró ninguna emoción. Estaba absolutamente tranquilo. Un tono frío preguntó si la dama quería detener la ceremonia. Mirando con horror esos ojos rojos, su mente gritó, negando el deseo de estar allí. Sin embargo, mi señora pensó en las consecuencias. ¿Qué podría pasar si ella se niega ahora? Después de todo, podría verse obligada a regresar con su tío nuevamente. Las manos de Linnea temblaron, revolviendo un poco el líquido. Ella expresó su voluntad de continuar en voz baja. Apretando el vaso contra sus labios, la novia bebió el líquido. Ante esto, asegurando que todo estuviera en orden, Linnea recordó cómo estaba sentada en el carruaje y se dio cuenta de que había venido aquí sin esperar en absoluto una vida feliz y alegre. Con horror, la mujer de cabello castaño se dio cuenta de su situación, pero la niña esperaba que todo le fuera bien. Después de vaciar finalmente el vaso hasta el fondo, Linnea se lo quitó de la cara, pero ella no soltó sus manos. Limpiándose la boca de los restos de la bebida con el dorso de la mano, se aseguró con valentía que todo estaba definitivamente bien. Al observar la decisión de la dama parada frente a él, el duque sonrió satisfecho. Tomando la mano de su esposa entre las suyas, comenzó a ponerse el anillo. Con la bendición de Tiab, los declaró marido y mujer. Se escuchó un ligero crujido. El rostro del conde se acercó al de Linnea. El marido aseguró que estaba infinitamente feliz. Se alegró de que la mujer de cabello castaño se convirtiera en parte de su familia. Continuó poniéndose el anillo, finalmente soltando su mano y quitándola. La morena simplemente dijo que se había convertido en su querida esposa. Durante un rato, la chica del vestido de novia se limitó a mirar a su marido. Hubo silencio entre ellos. Bajando de nuevo la cabeza, la niña asintió levemente. Pensó que, después de todo, había pasado la primera prueba. A poca distancia, una morena de pelo corto junto al señor Alexis observaban todo esto. Al participar como invitado en esta ceremonia, por la cabeza del joven pasó el pensamiento de que esta mujer era muy extraña. En el camino hacia aquí, la señora ya debería haberlo visto todo. Y tierra sin vida, y también ganado enfermo. La señorita Linnea fue vendida al castillo Matei, como todas esas esposas que aparecieron aquí muchas veces antes que ella. Sin embargo, al recordar su reciente encuentro, Alexis se preguntó por la mirada de la joven. Esta chica, como todos los demás, estaba vendida. Pero por alguna razón, en ese momento, sus ojos brillaron tanto. Habiendo completado todo el proceso y oficialmente casada, nuestra heroína, levantando el dobladillo de su vestido de novia, se dirigió a la salida. En un momento, la mirada de la mujer de cabello castaño se posó en su hijastro. El joven se estremeció ante esta mirada. Después de lo cual, sin distraer más a la madrastra, rápidamente desvió la mirada hacia un lado. Al vislumbrar a esta dama recién llegada, el corazón de Alexis se llenó de emoción. Estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Tomando a su recién nacida esposa del brazo, su padre caminó hacia la salida. Él tomó su otra mano. Había un sentimiento pesado en mi alma que no podía describir. Ya en mitad de la noche, después de quitarse el traje de novia, mi señora estaba sola en los aposentos oscuros. Examinando sus dedos, en uno de los cuales ahora había un anillo de bodas brillante, pensó la niña. Recordé las palabras del marido de que estaba infinitamente contento de que la señora fuera parte de su familia. Y luego, la llamó mi querida esposa. En sus pensamientos volvió a repetir la palabra, familia. De repente se escuchó un clic. Ante este sonido, Linnea salió de sus pensamientos y se retorció. Fue inesperado. Una morena estaba parada en la entrada con la puerta ligeramente abierta. Pensó que ahora este hombre era su familia. Una de las manos del conde estaba detrás de su espalda. El otro estaba sosteniendo la puerta. Se escuchó un suave crujido. La habitación estaba en silencio excepto por estos sonidos. Escondido en su mano, sostenía algo parecido a una correa, en uno de cuyos extremos había un candado de metal. Un mes antes, otros acontecimientos se estaban desarrollando a lo lejos. Entonces la niña llevaba un cesto con ropa sucia. Ella le preguntó si el hombre quería casarla. El caballero pelirrojo estaba sentado a la mesa y escribiendo algo en un papel. Él confirmó esto. Y dijo que después de trabajar tanto tiempo en el gremio, la joven estaba lejos de estar fresca. Resignada a su difícil destino, Linnea solo preguntó quién era su marido. ¿Y ya está todo decidido? Aseguró que aunque el hombre era un poco mayor, el futuro marido era un aristócrata. La casa Matai era una respetada familia condal del norte. Solo la palabra norte resonaba en mi cabeza. Y también la pregunta de por qué el conde se casaría con alguien como ella. La pelirroja sonrió maliciosamente y recordó que Linnea siempre quiso irse de este lugar. Y aseguró que ahora tenía esa oportunidad. Quizás la única en su vida. Todo lo que esa gente necesitaba era una novia sana. Incluso les ofrecieron títulos y propiedades. Entonces el tío aseguró que era hora de que la niña pagara todos los años que la familia cuidó de ella. Ahora la piedra de su anillo de bodas brillaba a la luz de la luna, liberando reflejos. Su marido se acercó a ella y se paró frente a ella. Nunca sacó la mano de detrás de su espalda. También contenía esa cosa con la cerradura. Con la mano libre, el conde quiso tocarle el hombro. Linnea miró hacia otro lado y luego preguntó si debería haberse quitado la ropa. Ella se detuvo a mitad de la frase. Finalmente, tomándola del hombro, la morena notó la confusión de la chica. Dijo que ella no debería haber estado tan innecesariamente nerviosa ahora. Debido al hecho de que su marido era mucho más alto que la propia señorita, ella tímidamente se puso de puntillas. El señor le dijo a la señora que le dejara todo a él. Levantando bruscamente a Linnea, arrojó a la joven sobre la cama. Luego se dejó caer a su lado. Tocando el rostro de su esposa, la miró fijamente a los ojos. Las mejillas de la mujer de cabello castaño estaban sonrojadas con un ligero sonrojo por la vergüenza. El rostro del conde se acercó aún más. Pero en un momento de estos juegos previos, le tembló la pierna. La señora se dio cuenta de que algo andaba mal en ese momento. Los ojos rojos de su marido la observaban con avidez desde la oscuridad. Ella exhaló bruscamente por las sensaciones. Una de las manos del moreno se deslizó por la pierna de la dama que yacía frente a él. Había algo frío allí, sintiendo un ligero dolor persistente. La condesa no entendía qué tipo de cosas se había roto allí. Al abrir bruscamente sus encantadores ojos con horror, quedó completamente envuelta en un miedo animal por lo que podría suceder a continuación. Alejando a la morena de ella, la niña tartamudeó y comenzó una frase, preguntándole qué estaba haciendo. Inmediatamente tomando la mano del Ineo, el conde Mataei preguntó a su querida esposa si ya se había olvidado de las condiciones de su matrimonio, después de lo cual explicó que su tío no estaba en absoluto en contra de aceptar su dinero. Cautelosa, Milady se estremeció, inclinándose hacia el rostro de la joven. El conde formuló la pregunta de qué, en su opinión, podría pasarle si no cumplía con sus responsabilidades matrimoniales. Al darse cuenta de la tragedia de la situación, Linnea se dio cuenta de que su marido tenía razón, y al recordar su infancia en una pequeña habitación, se dio cuenta de que también podrían obligarla a regresar al sur. Y si esto sucediera de noche, nuevamente le aguardaría una vida terrible, como la de aquella niña. Al notar la duda en los ojos de su esposa, el moreno le preguntó si aún podía continuar con el trabajo que había comenzado. Su palma, que sostenía la morena, se relajó involuntariamente aceptando su destino. La chica asintió con la cabeza. Hubo un clic. El candado de su pierna quedó cerrado definitiva e irrevocablemente. No hubo vuelta atrás para nuestra heroína. Habiendo terminado el trabajo e inclinándose hacia el oído de Linnea, el hombre susurró que todo estaba muy bien ahora. Después la morena se alejó como una ventana, y aseguró que no esperaba mucho de ella. Sólo esperaba que su esposa permaneciera inmaculada y piadosa, como corresponde a una condesa. Su voz se escuchó nuevamente en la cabeza de Linnea. Que la muchacha permanezca casta y piadosa. Apoyándose en un libro un poco viejo que había sobre la mesa, el conde dijo que su esposa debió haber oído hablar de la fe en Tiaba. Ella respondió que supuestamente sólo sabía que la seguían en el imperio Innoleic. En respuesta, la mujer de cabello castaño escuchó la voz severa de su marido. Mirando a la niña sentada en la cama, dijo que la dama tenía muchas cosas nuevas y desconocidas que aprender. La morena se acercó a la dama. Tartamudeando se disculpó. El hombre sonrió y le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. Y que Sofía ayudará a la señora en todo esto. Tomando el libro que le entregaba el marido de Linnea, examinó la extraña portada. Escuchó que el conde estaba seguro de que se convertirían en una familia maravillosa. Pero luego la morena añadió lo siguiente. Para convertirse en una familia, sólo tenían que encontrar una fe. Después de estas palabras, el corazón de la forma se hundió. Habiendo recibido el estatus oficial de condesa, Linnea ya estaba sentada en el comedor a la luz del día. Una doncella estaba junto a ella junto con Sofía. En el rostro de nuestra heroína estaba escrita una tristeza genuina. Ella simplemente tocó con indiferencia el plato frente a ella con su tenedor. Al notar que durante toda la comida la mujer de cabello castaño no había comido ni un solo pedazo, la criada le preguntó si la comida era de su agrado. Allí empezó a poner excusas. Linnea bajó la cabeza y expresó la pregunta. Sólo quería saber si el maestro o alguien más se uniría a ella. La morena respondió rápidamente. La familia rara vez comía junta. El día del señor Matei comenzaba muy temprano y el señor Alexis a menudo se saltaba las comidas, sonriendo nerviosamente. La mujer de cabello castaño dijo que entendía todo y pensé que tal vez era mejor que comer en un silencio incómodo. Al observar toda esta situación y sin interrumpir a la señora, Sofía de repente recordó algo. Aseguró que el señor Alexis estaba buscando a la mujer de cabello castaño. Al recordar a la joven morena, la chica se quedó helada casi antes de llegar a su boca. Al no haber comido nada de la comida, la joven condesa preguntó si Alexis realmente la estaba buscando. También estaba interesada en saber por qué él la necesitaba. Nuestra heroína tuvo un pensamiento alarmante. Ella admitió que esto podría estar relacionado con lo que el conde le dijo sobre su hijo y sus palabras. Una sonriente Sofía preguntó si la señora quería conocerlo. Preocupada por esto, mi lady preguntó si esto era normal. Y cuando escuché una respuesta positiva, me alegré. Después de pensar un poco en dónde podría estar el joven maestro ahora, Alinea solo le vino a la mente un lugar. Una capa ligera cayó desde los hombros del señor Alexis hasta el suelo, exponiendo así su cuerpo. Se veía una espalda hermosa, musculosa y tonificada. El propio moreno luego se quitó la ropa. En ese momento, el señor Alexis solo podía pasar tiempo en un lugar. La señorita Sofía aconsejó a la señora que bajara por el pasillo este del primer piso y encontrara dos grandes puertas de madera. Linnea encontró estas puertas sin dificultad. En realidad eran enormes sobre enormes bisagras de hierro. La niña se quedó paralizada por un segundo y luego abrió la puerta con cuidado con un crujido. Después de dar un par de pasos, la condesa se detuvo. Estaba envuelta en vapor que olía a azufre. La señora no podía entender qué era este lugar. Al momento siguiente, su pie se metió en el agua. De repente, una voz aguda preguntó quién estaba aquí. Linnea se estremeció de sorpresa y vio la vaga silueta de un cuerpo masculino en una pareja. Reconoció la voz de Alexis. Tratando de sacar la pierna del agua, la niña comenzó a disculparse por la intrusión. El vapor se disipó un poco y la condesa pudo ver al joven. Sus mejillas se sonrojaron inmediatamente cuando el cuerpo desnudo de su hijastro quedó cubierto solo por una toalla en sus caderas. Se miraron el uno al otro con una pregunta silenciosa. El chico fue el primero en preguntar qué hacía aquí la condesa. Linnea vaciló y comenzó a poner excusas diciendo que un familiar la estaba buscando. La condesa intentó dar un paso atrás, pero sus piernas se enredaron en la falda larga de su vestido. Ella se tambaleó y estuvo a punto de caer. Con un rápido movimiento el hombre logró agarrarla. Sus miradas se encontraron por un momento. La muchacha se deslizó de sus fuertes brazos y se sentó. Estaba muy asustada y trató de disculparse. Alexis estaba preocupada por su bienestar y si estaba herida. Comenzó a examinar cuidadosamente la pierna de la niña y trató de quitarse el zapato, pero Linnea jadeó dolorosamente. La castaña se apresuró a asegurar que todo estaba bien, pues simplemente tropezó. Su mirada se deslizó tímidamente sobre el cuerpo masculino desnudo. La condesa no esperaba ver a su hijastro tan desnudo. Desvió la mirada. El visconde se levantó y se disculpó por su apariencia. Estaba tomando un baño. Milady se sorprendió. Alexis explicó que esta sala contiene baños comunitarios y que el mármol calentado genera vapor. Este método de baño lo trajo un familiar del extranjero. El hombre miró a Linnea y notó que el atuendo de la niña parecía incómodo aquí, ya que se usaba calor y vapor para limpiar el cuerpo. Su señoría intentó levantarse, pero resultó torpe y la muchacha volvió a chocar con el visconde. Él le pidió que no se moviera. Linnea se tambaleó. El chico intentó sujetarla, pero sus dedos se metieron bajo el cierre y lo desabrocharon varias veces con un gancho. La condesa se estremeció y empujó al chico, asegurándole que todo estaba bien para ella. Alexis agarró la mano de la niña. Dijo que si su señoría quiere quedarse sola consigo misma, entonces es mejor que la deje en paz. Con deseos de disfrutar del baño, salió de la habitación. Linnea ardía de vergüenza. Después de que la puerta detrás de ella crujiera y se cerrara de golpe, se dejó caer en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Se ha vuelto loca. De repente llamaron a la condesa. Ella se estremeció de sorpresa y se dio la vuelta. Una doncella estaba en la puerta. Milady preguntó cómo sabía Margaret que estaba allí. La muchacha respondió que el señor Alexis le ordenó que cuidara a su señoría. La criada notó inmediatamente que el vestido de la señora estaba mojado. Se ofreció a ayudar a cambiarse de ropa y tocó la ropa de la anfitriona. Linnea se estremeció al recordar la proximidad de su hijastro. La condesa se ordenó calmarse. Su corazón solo late así porque él simplemente la asustó. Pero en mis pensamientos ya había un recuerdo de cómo el hombre dañó el broche en la parte posterior del vestido. Y el gusano malicioso que había dentro ya decía sarcásticamente que tal vez sea una práctica normal que los hijos ayuden a su madre a desvestirse. La mujer volvió a aminorar el paso. No podía distraerse. Sosteniendo el broche dañado en la parte posterior, Linnea apartó la mano de la criada y dijo que ya había terminado y que debía regresar a su habitación. La condesa aún se estaba calmando. No debía preocuparse por nada. No debía dejar que esto la inquietara. Alexis entró a su habitación y cerró la puerta de golpe. Una doncella estaba sentada en la mesa frente a él. Con una expresión maliciosa en su rostro, le preguntó si le gustaba. El visconde no entendió de inmediato, pero luego lo adivinó. Entonces fue Sofía quien envió a la condesa. No entendía para qué servía este engaño. La criada era pura inocencia. Muy directamente notó que le parecía que la dama tenía hambre de amor familiar. La criada se acercó al hombre. Ella lo miró inquisitivamente y se preguntó si la manzana era tan jugosa por dentro como parecía por fuera. Alexis agarró la mano de la mujer mientras ella intentaba abrazarlo. Abrió la puerta. Apartó a la criada de la vista y la sacó de la habitación y cerró la puerta con fuerza. El hombre maldijo enojado y golpeó el árbol con el puño. El rostro y los ojos de Linnea nunca abandonaron la cabeza del visconde. Presionó su frente contra la puerta y decidió que dejaría de pensar en eso. Linnea se sentó a la mesa en la habitación y leyó los escritos de Thiav. Milady recordó las palabras de su marido sobre su esperanza de que la niña permaneciera inmaculada y piadosa, como corresponde a una condesa. La mano de la niña se congeló al pasar la página. La dama recordó su encuentro con el visconde en la casa de baños. La condesa intentó analizar el caso y se dio cuenta de que, al convertirse en madrastra de Alexis, debería haber actuado de otra manera en la situación actual. Su señoría creía que escribir debería ayudarla a aclarar su mente. Después de todo, en Thiav la paz interior se considera una virtud. En la página siguiente de la publicación estaba escrito que la primera luna del arrepentimiento sale y se pone en la víspera del día 29. Es necesario renunciar a todos los deseos pecaminosos para que sólo quede la verdad. Dice el libro, el pecho de la condesa sintió una punzada ante estas líneas. Tristemente bajó la cabeza y decidió que estos eran sólo juegos de su mente. Al otro lado de la ventana se oía el relincho de un caballo y el ruido de cascos. El extraño se acercaba a la finca. El conde, su hijo y la criada salieron a su encuentro. El hombre tiró de las riendas y el caballo volvió a relinchar. El jinete sonrió a los dueños. Se dirigió al anciano como a un hermano y le dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía. El conde miró severamente a su hermano Walter. Debería haber estado en el Palacio Imperial. ¿Por qué está aquí? El hombre desmontó de su caballo y respondió que no era momento de charlas ociosas. El visconde, enojado, se alizó el cabello despeinado y dijo que los bastardos de la orden de los caballeros santos estaban nuevamente enturbiando las aguas. El conde estaba perdido. Walter explicó que últimamente había desconfiado de los caballeros que deambulaban por el norte. Y cuando encontraron el pueblo de Silbourne, sus temores se hicieron realidad. La orden envió un informe al emperador y éste convocó al señor del norte, Eduardo Matei, el conde se entristeció y se cubrió el rostro con la mano. Todo sucedió más rápido de lo que esperaba. Alexis se rió entre dientes y le preguntó a Sofía si entendía de qué estaba hablando. La doncella se encogió de hombros. En ese momento, Su Excelencia se dirigió a su hijo y lo nombró a cargo del castillo mientras él estaba fuera. Y también me ordenó que vigilara a mi madrastra, que aún no se había calmado. Walter pensó con curiosidad. El hermano volvió a encontrar una nueva esposa. Me pregunto qué tan ingenua será la chica esta vez. El extraño miró a su sobrino con una sonrisa y se burló de él para que no pensara demasiado mientras la condesa estaba lejos de su marido. Alexis miró enojado a su familiar y respondió que eso no sucedería. El conde interrumpió la riña entre sus familiares. Les esperaba un largo viaje. Walter estuvo de acuerdo. Luego, Edward ordenó a la criada que preparara el carruaje. Linnea observó a los hombres desde la ventana. Se preguntó qué hacían todos a esas horas. Llegó el carruaje. La niña supuso que el señor se estaba preparando para un viaje. Milady se preguntó, mirando a través del cristal, qué pensaría la familia de ella. Quizás no sea apropiado que la esposa del conde esté aquí, junto a la ventana. Sus dedos temblaron cuando tocaron el frío marco. La condesa cogió el farol y decidió bajar. La puerta principal crujió cuando Alexis entró al pasillo. Vio a Linnea descender y se dirigió hacia ella. La niña miró asombrada a su hijastro que subía las escaleras hacia ella. El chico alcanzó a su madrastra y le preguntó a dónde iba. Milady vaciló y respondió que vio salir al caballero y quería despedirlo. Alexis dudó un poco. Se acordó de su tío y se dio cuenta de que sería malo que su madrastra lo conociera. Entonces dijo que no era necesario. La condesa intentó objetar a su hijastro, porque como esposa de su señoría. El tipo interrumpió a la señora y le dijo que nadie espera algo así de ella, madre. Cuando el bizconde llamó madre a la niña, Linnea se sonrojó y apretó con más fuerza el mango de la linterna. Intentó entender por qué la llamó así por primera vez en ese momento. La chica se enojó y esquivó al chico. Su señoría le dijo que se fuera. Ella decidió irse para que él no pensara en eso. Alexis dijo no y le tomó la mano. La condesa dejó caer el farol y se rompió en pedazos. Los fragmentos cortaron la mano de Milady y ella jadeó. Alexis se puso nervioso y trató de averiguar si su madrastra estaba bien. Linnea respondió que era solo un pequeño corte. El bizconde tomó la mano de su señoría para comprobarlo. Un pequeño hilo de sangre brotó de la mano y goteó al suelo. El tipo se estremeció. Sus ojos se pusieron rojos y se giró bruscamente, tambaleándose. Un joven se apoyó contra la barandilla de las escaleras. Se inclinó ligeramente y la mano que le cubría la boca temblaba. La niña llamó a su hijastro. Él murmuró entre dientes para que ella se fuera. Linnea se quedó quieta. Entonces Alexis le gritó que se fuera de su vista si quería vivir. La condesa se estremeció ante estas palabras. Linnea todavía estaba de pie en las escaleras y había perdido su brazo herido. El bizconde apenas pudo controlarse. El hijastro le preguntó a su madrastra si lo había oído. El hombre bajó las escaleras y nuevamente le pidió a la niña que se fuera. La condesa estaba desconcertada. Se sentó junto a su pariente y lo llamó. La sangre en las venas del bizconde comenzó a latir más y más a medida que Linnea se acercaba. No entendía lo que le estaba pasando. La niña intentó tocarle la mejilla, pero él logró tomar su mano y atraerla hacia él. Alexis estaba perpleja. Nunca había sentido una sed tan ardiente. La cercanía de la condesa, su calidez, excitaron sus receptores. El bizconde no pudo resistirse y mordió la mano de la niña. El sabor de su sangre en su boca no pudo saciar su sed. Entonces el hombre atrajo a su señoría hacia él por la nuca y se inclinó hacia su cuello. Un poco más y lo intentará. El joven Matei casi sintió con los dientes la tierna piel de la mujer. La voz de Linnea lo sacó de su olvido. Lo llamó por su nombre. El bizconde se estremeció, ahuyentando esta obsesión. Alexis intentó concentrarse en la condesa. Ella se sentó frente a él, sana y salva, y le preguntó cómo se sentía. El hombre intentó parpadear. Todo a su alrededor estaba borroso. La chica le devolvió la llamada. Pero el señor se mostró impotente. Cerró los ojos y sus manos cayeron sin fuerzas al suelo. Alexis recordó un incidente. Hace algún tiempo el conde Matei y su hermano administraron justicia. Walter sostenía a un hombre que suplicaba clemencia. Eduardo fue implacable. Por violar las reglas, expulsó al rubio infractor de estas tierras. El bizconde agarró aún más fuerte al prisionero, quien le suplicó que no lo echara. Llevaron al hombre fuera de los muros del castillo al bosque. El conde continuó su veredicto. El rubio ya no merecía vivir bajo la protección de la sociedad, pues él mismo decidió convertirse en un monstruo sometiéndose a sus deseos. El hombre se transformó y escapó de las manos de Walter. Corrió hacia el señor, diciendo que sería mejor que lo mataran. El bizconde agitó la mano y agarró al hombre por el cuello para que la sangre salpicara un poco a los nobles. Los ojos del joven Matei brillaban con un fuego depredador, y sus colmillos brillaban en su boca. Apretó aún más el cuello del desafortunado hombre, diciendo que era una criatura arrogante. Luego Walter levantó ligeramente al culpable, haciendo que las piernas del hombre se sacudieran en el aire. El conde lo detuvo y le ordenó que se asegurara de que el rubio llegara ileso a la frontera. Eduardo entró al castillo, donde lo esperaba su pequeño hijo. Preguntó a dónde enviarían al culpable. El señor respondió que de allí venimos todos. El adolescente estaba un poco triste. Creía que había demonios en ese lugar. Su excelencia respondió que el hombre lo sabía, pero aún así los traicionó. Una criada entró en la habitación con la ropa de cama ensangrentada. Alexis estaba distraída por ella. El conde continuó diciendo que esto hacía aún más imperdonable la acción del rubio. Bebió sangre humana, aún sabiendo las consecuencias. El chico miró a su padre y se estremeció. Se secó la boca inconscientemente. El señor continuó hablando. No es extraño que anhelemos tanto la sangre humana, pero cuando satisfacemos nuestro anhelo, entonces nos convertimos en monstruos incapaces de subyugar nuestros propios instintos. Quizás esto demuestre cuán crueles pueden ser realmente las personas. La voz del inea sacó al vizconde de sus recuerdos. Abrió un poco los ojos. La niña le preguntó si podía oírla. El hombre empezó a darse cuenta de que había perdido el conocimiento. Alexis intentó levantarse. Se preguntó por qué estos recuerdos volvían a él. La condesa quería llamar a un médico. El hombre dijo que estaba bien. El vizconde tomó suavemente la mano de su señoría. El señor quiso disculparse por el dolor que causó. Simplemente no quería que su madrastra se viera involucrada en los asuntos de su familia. La niña sonrió y dijo que no tenía necesidad de disculparse. Que fue solo un accidente. El hombre se llevó un pañuelo a la herida de la mano. Estaba desanimado. Cada vez que estaba cerca de línea, Alexis notaba cómo estos sentimientos de ansiedad crecían en él. La condesa miró inquisitivamente a su hijastro. El chico le alizó el pelo. No quería convertirse en un monstruo así, y al mismo tiempo quería destrozar a la niña sin piedad. El hombre se acercó un paso más a su madrastra y presionó su frente contra la de ella. La imagen de su marido apareció en los pensamientos de Linea cuando su hijo se acercó lo más posible a sus labios. La pareja fue interrumpida por la voz sarcástica de Sofía. Ella preguntó qué estaba pasando aquí. Alexis y su pariente se estremecieron y se volvieron hacia la criada. La criada se acarició la barbilla y se preguntó con curiosidad de qué podrían estar hablando estos dos tan íntimamente. La criada empezó a subir las escaleras. Ella ya preguntó abiertamente a la pareja de qué estaban hablando tan íntimamente. Linea hizo un gesto con la mano y trató de justificarse. Sofía olfateó y notó que la señora estaba herida. La doncella se acercó a la condesa y, abrazándola un poco, intentó llevársela para curar la herida. La niña trató de salir de esto y afirmó que estaba bien. La doncella dijo que esto no serviría. Que el cuerpo de su señoría ahora no le pertenece solo a ella. El ama de llaves pidió al visconde que confirmara sus palabras. Alexis apretó la barandilla con enojo. Sofía llevó a la condesa a la habitación y le vendó la mano herida. La niña agradeció. La criada dijo que no valía la pena y preguntó si la señora tenía más heridas. Linea al principio quiso responder negativamente. Pero se quedó paralizada al recordar que sintió un dolor repentino cuando leyó la escritura. La criada aclaró si el dolor solo se produjo mientras leía el libro. Milady intentó trabajar con su mano vendada. No debe tener sentido en ese caso. Simplemente ha estado demasiado estresada últimamente. De ahí la suposición de la condesa de que la escritura es simplemente estúpida. Pero Sofía se volvió hacia la dama y le preguntó si sabía que los escritos de Tiab incluían cuatro libros. Uno de ellos contiene las enseñanzas de Tianus Verida, el Dios creador. Y la señora acaba de leer la tercera parte de esta serie, Luneba. Este libro habla sobre el arrepentimiento, la expiación y el sacrificio. Tres virtudes que utilizaban los santos para salvar a otros en sus viajes. Por lo tanto, Luneba es leída por aquellos seguidores de Tiab que quieren arrepentirse. Creen que Dios limpiará sus almas a través del dolor. La criada notó que Silinea sentía algo mientras leía las escrituras. Entonces, tal vez, esto era una señal de que tenía pecados de los que debía arrepentirse. La condesa imaginó el abrazo de Alexis y se mordió el labio. La niña inclinó la cabeza confundida. Sofía se acercó a ella y le preguntó si era cierto que el caballero le había pedido a su señoría que estudiara las sagradas escrituras. Levantó la cabeza de la dama por la barbilla. La criada continuó diciendo que el conde quería decir que si su esposa no pasaba la prueba, tendría que abandonar este lugar, como sus predecesores. Lunea se horrorizó y agarró la mano de la criada, susurrando que eso no podía suceder. Su señoría recordó cómo su tío la encerró en un armario aterrador cuando era pequeña. Ella no puede volver allí. La condesa suplicó a la mujer. La señora quería saber qué hacer, estaba dispuesta a todo. La bruja se rió entre dientes, di lo que quieras, preguntó. A ella se le ocurrió un plan. Una semana después, Lunea y la criada estaban tomando té en el jardín. La condesa estaba leyendo las escrituras y cuando Sofía la llamó, se estremeció. La criada dijo que mi señora había seguido diligentemente las enseñanzas de Tiab durante la semana pasada y que su alma se había vuelto notablemente más pura. La niña estaba feliz. La bruja bebiendo té continuó diciendo que la reducción de las comidas y de las horas de sueño había dado sus frutos. Después de todo, tienen su origen en la pereza. Luego sugirió aumentar el tiempo de estudio. Su señoría se quedó helada y frunció el ceño. Saltó de su silla y dijo eso como Sofía considera oportuno, ya que la niña no tiene muchas opciones. De repente, Lunea sintió dolor y se tambaleó. Sus ojos se nublaron, sus pensamientos comenzaron a confundirse y no entendía qué le pasaba. La condesa se desmayó. Su señoría fue llevada a sus aposentos. Alexis estaba junto a la cama de su madrastra inconsciente. Apretó los puños y frunció el ceño. El visconde preguntó a la doncella qué había hecho con su señoría. Sofía se mostró fingidamente ofendida por las groseras palabras del dueño. Ella simplemente estaba ayudando a mi señora con sus deberes. El hombre interrumpió sus excusas. Por Dios, mi madrastra perdió el conocimiento. La doncella detuvo al amo. Realmente no entiende cuál de ellos se está comportando de manera inapropiada. Además, a Alexis, más que a nadie, no debería importarle si esta mujer muere o no. Porque como todas las mujeres anteriores a ella, él no puede salvar a Lunea. El conde Matei llegó al palacio imperial. El jefe de estado recibió en el salón del trono. El emperador se alegró de ver a Eduardo. Se levantó del trono y caminó hacia el señor. Su majestad exclamó de manera amistosa y comentó que hacía mucho tiempo que no se veían. El sujeto se arrodilló para saludar al emperador. El emperador se rió del despliegue de las ceremonias. El gobernante estaba vestido de gala. Túnicas ceremoniales blancas adornadas con cordones dorados. Una capa forrada de piel. Una barba cuidadosamente recortada y cabello rubio peinado. El conde creía que sería correcto expresar su respeto al gobernante supremo del imperio. Entonces tomó la mano del emperador y se la llevó a los labios para besarla. De repente el señor fue atravesado por el dolor. Recibió una quemadura. Edward se dio cuenta de que estaba traumatizado por el anillo de su majestad. El emperador preguntó sorprendido por la herida del hombre. Su excelencia lo confirmó, pero no vale la pena preocuparse. Matei llamó la atención sobre el excelente trabajo del nuevo anillo de su majestad. El emperador lo elogió por su capacidad de observación. Su majestad dijo que la plata para hacer el anillo fue traída del extranjero, ya que este metal es muy raro en su país. La mayoría de los granos que tiene el estado todavía están enterrados en el norte. Edward confirmó esto y agregó que no se podía extraer plata debido a la integridad estructural de las tierras circundantes. El emperador respondió que eso era exactamente lo que le habían hecho creer. El conde se sorprendió. En ese momento, un sirviente entró al salón y dijo que Noah Johnson, de los Caballeros Santos, estaba pidiendo una audiencia. El emperador ordenó que lo dejaran entrar. En ese momento se oyeron pasos, y un joven de cabello rubio entró con paso firme. Se arrodilló ante el gobernante a modo de saludo. El comandante de los Caballeros Santos, Noah Jones, se dirigió a su majestad con las palabras de que había sido informado del deseo del emperador de verlo. El monarca confirmó y continuó que no podía ignorar el contenido del informe del caballero. Por eso, también convocó al conde Matei para discutir este tema. El emperador se ofreció a contarle al señor lo que Noé había visto en el norte. La rubia comenzó la historia. No hace mucho, los Caballeros Santos exploraron las tierras del norte. Por orden de su majestad, exploraron las zonas cercanas a las minas de plata. Allí el destacamento descubrió los restos de un asentamiento que había sido borrado de la faz de la tierra. Los guerreros continuaron explorando el territorio. Y para su sorpresa, no encontraron nada que pudiera interferir con la extracción de plata. La rubia concluyó que la verdadera razón de la falta de extracción de plata era la falta de condiciones laborales seguras. El emperador golpeó con el puño. Esto es inaceptable, porque la población de Inoreica no debería temer por sus vidas. El emperador decidió enviar Caballeros Santos a estas tierras. Su majestad le preguntó a Eduardo qué pensaba sobre la presencia de guerreros en las tierras del norte, hasta que nuevos mineros pudieran trasladarse al territorio. El conde Matei estaba tan reservado como siempre. El hombre agradeció al monarca su preocupación, pero como señor de estas tierras, preferiría encargarse de esto él mismo. Y dado que el hermano de su señoría, Walter, es el jefe de los caballeros imperiales, será de ayuda suficiente para mi señor si el emperador le permite tomar los prestados. Johnson se puso de pie. Esperaba que los caballeros fueran de ayuda. Si algún día el conde necesita ayuda, los guerreros estarán encantados de ofrecérsela. El comandante le tendió la mano. Matei lo estrechó con gratitud por la ayuda ofrecida. Después de una audiencia con el emperador, Eduardo fue a ver a su hermano. El señor se frotó la mano durante mucho tiempo después de estrechar la mano del caballero. Estaba indignado de que su majestad quisiera enviar caballeros al norte. Walter también estaba molesto por la situación actual. Cada día esos bastardos del palacio imperial se volvían más y más arrogantes. Le preguntó a su hermano si pensaba ir al norte. El conde se guardó el pañuelo en el bolsillo y respondió negativamente. Mi señor se rió entre dientes y comentó que sería malo no encontrarlo, ya que había venido hasta aquí. En ese momento, Johnson observaba a los hermanos desde lejos. Llegó a la conclusión de que los señores no iban a marcharse inmediatamente. Por lo tanto, informó a su subordinado que debían visitar el castillo de Matai antes de que el conde regresara allí. El caballero quedó estupefacto. Aclaró con horror que solo irían ellos dos. El comandante confirmó abatido. Deben asegurarse de que el señor haya tomado a la persona como esposa. Alexis estaba en la biblioteca ojeando las escrituras. Y Dios le dijo al pueblo que debían superar la adversidad y alcanzar la iluminación para salvar a los necios. Y el día en que tu sacrificio te libere de las cadenas de tu cuerpo. Me convertiré en tu guía en la tierra. Fue dicho en el libro de los libros. El visconde cerró la publicación de golpe. Se preguntó si liberarse de las cadenas del cuerpo mediante el sacrificio significaría la muerte. El hombre miró el libro cerrado y se dio cuenta de que sabía poco allí, a pesar de ser el heredero de Matai. Alexis recordó las palabras de la criada de que para él, más que para nadie, no debería importar si esta mujer murió o no. Porque como todas las mujeres anteriores a ella, él no puede salvar a Linea. El visconde apretó la escritura. No podía permitir que las palabras de Sofía lo afectaran. Debe haber una manera de detener la violencia en este libro. Los pensamientos de su señoría fueron interrumpidos por un fuerte sonido. El hombre arrojó el libro sobre la pila y fue a averiguar qué era. Linea estaba sentada en el suelo debajo de una mesa volcada y sujetándose la cara con la mano. En su mejilla se veía una marca roja por el golpe. La condesa se volvió asombrada hacia Sofía. La bruja se quedó con una mirada inocente. Ella preguntó sarcásticamente por qué su señoría estaba sorprendida. ¿No es eso lo que quería la señora? Linea se sentó cerca de la silla volcada y se llevó las manos a la mejilla. Sofía se elevaba sobre ella. Preguntó por qué su excelencia estaba sorprendida. Fue ella quien le pidió a la criada una forma sencilla de estudiar las Escrituras. La doncella se acercó a la dama y continuó diciéndole que si la vida ascética le parece demasiado difícil a la condesa, siempre puede limpiar su alma a través del dolor corporal. Esto es lo que hicieron los creyentes del pasado. La bruja se acercó a la niña, infundiéndole miedo y le ofreció ayuda para limpiar el alma de los pecados. Milady retrocedió un poco y, tartamudeando, intentó justificarse. Simplemente le resulta difícil acostumbrarse a todo esto. La criada agarró a Linea por el hombro. Nunca había visto a alguien no arrepentirse durante tanto tiempo. Entonces la bruja pasó sus dedos por la mejilla de la niña, preguntándose cómo se escondían pensamientos depravados detrás de ese rostro. La condesa observó sus acciones con cautela. Sofía se alejó un poco de su señoría. Dado que el alma de la dama aún no ha sido limpiada, la doncella hizo un gesto con la mano y dijo que incluso estaba interesada en cuán efectivo sería este método para la dama. La doncella golpeó aún más fuerte. Linea cerró los ojos anticipando otro golpe. Pero Alexis logró interceptar la mano de la bruja. Él gruñó ante lo que ella estaba haciendo. El visconde exigió amenazadoramente una respuesta de la doncella. Sofía respondió con amargura. Mira quién está aquí, el caballero de brillante armadura. El hombre miró a su madrastra. Vio la marca del golpe en su rostro y sus enormes ojos asustados. Sus mandíbulas se apretaron. Su gracia tomó la mano de la doncella y la arrojó lejos. Él le dijo que se perdiera de vista. El rostro de la bruja se contrajo de ira. Se frotó el brazo herido y siseó. ¿Cómo te atreves a tratarme así? El visconde señaló su lugar. ¿La doncella ha olvidado quién es el dueño del castillo mientras el conde no está? Sofía temblaba de ira. El caballero aconsejó a la mujer que no se le acercara hasta que él le diera su permiso. La criada se dio vuelta y se dirigió hacia la puerta. Alexis se acercó a mi lady y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. La bruja todavía ardía de ira. Ella prometió que su señoría aún se arrepentiría de haberla tratado de esa manera. Y la criada salió de la habitación, taconeando y dando un fuerte portazo. El visconde se paró frente a Linea y quiso saber si estaba bien. Intentó tocar a la niña, pero ella se estremeció. El hombre retiró la mano. ¿Por qué su señoría no me dijo que sucedió algo como esto? Definitivamente necesitaba decirlo. Mi lady bajó la cabeza. Creía que eso era parte de sus deberes como condesa. Después de todo, cuando la criada dijo que necesitaba arrepentirse de sus pecados, solo le vino a la mente una persona. Alexis. Intentó no pensar en él, porque le parecía como si hubiera cometido un pecado. Tan pronto como Linea leyó la escritura, el dolor le hizo darse cuenta de que ella… El hijastro preguntó cómo podía ayudar. La niña le pidió que no la tratara tan amablemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Porque cuando su excelencia hace esto, mi señora siente que su resolución se debilita. Las lágrimas ya caían al suelo. Pase lo que pase, la condesa ya ha decidido soportar esa vida. Pero gracias a Alexis quiere alejarse de todo. Su señoría ya estaba sollozando con todas sus fuerzas, y el visconde no entendía de qué estaba hablando. El hombre tímidamente se tocó las manos que cubrían su rostro. Apartando suavemente la mano de su rostro, el hijastro le pidió que no llorara. Presionando la mano de Linea contra su pecho, dijo que ella no podía imaginar lo confundido que estaba cada vez que se encontraban. Cada movimiento esquivo hace girar la cabeza a su señoría. Esto era diferente de lo que sintió el visconde cuando sus miradas se encontraron. Está más cerca de la desesperación. Su gracia parecía como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa. Si tan solo la madrastra no derramara otra lágrima, Alexis frotó suavemente la zona del golpe. Él ayudará a Linea. El hombre sugirió abandonar este castillo juntos inmediatamente. El hijastro y la madrastra corrían cogidos de la mano entre árboles y arbustos. Los rayos del sol crearon un arco iris que brillaba a través del follaje. La condesa se preguntó si estaban haciendo lo correcto. Después de todo, no está claro qué pasará cuando escapen. La niña recordó la amenaza de la criada y se quedó paralizada. Sabía que sus acciones pondrían a Alexis en peligro. El visconde miró inquisitivamente a la condesa cuando ella se detuvo. Dijo pensativamente que si iban demasiado lejos, estarían demasiado cansados para regresar. El hombre le apretó la mano con más fuerza. Le preguntó a la señora si no se sentiría decepcionada si regresaran ahora. Continuó moviéndose. Al menos deberían dar un paseo por algún lugar cercano. Su gracia se ofreció a mostrarle un lugar que sólo él conocía. Linnea asintió con aprobación. Alexis llevó a la condesa a un lugar increíble. Estaban parados en el acantilado de una montaña. Abajo, el bosque se extendía hasta el horizonte, en medio del cual se escondía el castillo. El sol se ponía detrás de los árboles, jugando con maravillosos matices de color. La niña quedó asombrada ante la vista. El visconde preguntó sobre sus impresiones. Su señoría quedó asombrada por la belleza. Linnea se sintió un poco avergonzada y pidió perdón por cambiar de opinión de forma tan inesperada. El hombre respondió que todo está bien si es cierto lo que su señoría quiere. Pero él quería saber por qué decidió quedarse. La condesa vaciló y miró a Alexis. Después de todo, incluso cuando ella no pudo responderle de inmediato, su gracia no la presionó. Tomó suavemente la mano de Linnea. Este dulce gesto le recordó su primer encuentro. Su señoría sonrió. Luego se acercó al acantilado y preguntó qué podía ver a lo lejos. El visconde explicó que este era uno de los pueblos regentados por su familia. Cada primavera se celebra allí un festival. La niña preguntó sobre el festival. Alexis explicó que este es el festival Vanna. Cuando los mares que se congelan en invierno finalmente se descongelan. Personas de todos los países y ciudades vecinas se reúnen para comerciar durante todo el mes. Personas de todas las edades ríen y charlan toda la noche. Por eso se le llama Mes de la Luz Eterna. Linnea pensó que era un nombre muy interesante. La condesa estaba interesada en saber qué parte del festival era la mejor. Su excelencia empezó a responder, pero se detuvo en seco y mencionó el nombre de Sofía. Hubo una pausa incómoda. Milady pensó por un momento. Supuso que el hijastro y la criada debían ser muy cercanos. Alexis lo negó. Dijo que una vez, cuando eran niños, la criada era mucho más amable. Pero ahora, su excelencia ya no sabe cómo arreglar su relación. Sugirió no enojarse tanto por eso. La niña puso su mano sobre el hombro del visconde y dijo pensativamente que no todas las familias son así. Aunque probablemente no sea lo correcto contarle esto. El hombre tomó la mano de su madrastra y le preguntó por qué pensaba eso. Linnea respondió que ella era una extraña para ellos, no de una familia noble y de origen humilde. Entonces, de repente, una ráfaga de viento arrastró su cabello sobre el rostro de la niña. Alexis se cepilló el cabello con cuidado. Por un momento permanecieron medio abrazados y se miraron en silencio bajo los rayos del sol poniente. La condesa fue la primera en romper el silencio. Ella preguntó si su señoría realmente quería escuchar la respuesta de por qué mi señora decidió quedarse. El visconde pensó por un momento. Si escucha la historia de Linnea, sus sentimientos por ella se volverán tan fuertes que un hombre nunca podrá reprimirlos. Alexis le apretó la mano y asintió con la cabeza. La miró a los ojos verdes y se dio cuenta de que quería saber todo lo posible. La condesa y su hijastro todavía estaban en el acantilado. El sol casi había desaparecido detrás del horizonte, tiñendo el cielo de color naranja y amarillo. El viento sopló, agitando las faldas y el cabello de la niña. Linnea empezó a contar su historia. Ella es originaria del sur. Sus padres eran antropólogos, por lo que su señoría siempre sintió que viajaría con ellos toda su vida. Pero sus sueños se vieron rápidamente frustrados cuando sus padres murieron en un accidente. El tío del huérfano se hizo cargo de su familia, pero a la familia de parientes no le agradaba la bebé y la utilizaba como sirvienta. Milady recordó un incidente. Mi tío era propietario de un barco en el que transportaba mercancías, por lo que toda su familia vivía en el mismo barco durante los viajes. Entonces, un día Linnea estaba pensando, recordando a sus padres, cuando escuchó a su tía llamándola a gritos, llamándola mocosa inútil. La muchacha se estremeció y miró a su alrededor. Vio a un familiar corriendo hacia ella. Al acercarse, la mujer golpeó al bebé con el revés. La tía juró que su sobrina no servía para nada y que los números no volvían a cuadrar. La condesita intentó justificarse, pero la mujer no la escuchó. Algunos miembros del equipo fueron amables con ella y condenaron las acciones de sus familiares. Incluso intentaron hacerse amigos del niño. Pero Linnea estaba asustada y no dejaba que nadie se le acercara. No podía confiar en ellos. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, un equipo no es una familia. Cada vez que encerraban a la niña en el sótano como castigo, jugaba en la oscuridad, deseando desesperadamente crecer lo más rápido posible. La pequeña se sentó en ese sótano, toda encogida, abrazándose a sus delgados hombros, y soñaba con cómo podría finalmente salir de este lugar. Ella deseaba apasionadamente formar su propia familia, que estaría llena de gente cariñosa. Por eso quiere quedarse. Porque esta es su casa ahora. A Milady todavía le resulta difícil conocer la fe de Tiab, y el maestro y Sofía la asustan. Pero si se esfuerza lo suficiente, será digna del título de condesa. Y luego podrán convertirse en una familia. Alexis lo pensó. Comenzó a comprender qué tipo de sentimientos repugnantes despertaban en él cuando la veía. El visconde tocó la mejilla de la niña y tiró suavemente de ella, sujetándole la cabeza y sin dejar de acariciarle la cara con el pulgar. Ni él ni este deseo quedarán satisfechos con el juego de la familia. Pero él no puede negarse esto. Estos eran solo pensamientos. Y su señoría dijo en voz alta que, por supuesto, ayudaría a mi señora y se convertirían en una familia. Estas palabras hicieron que a Linea le volviera a doler el pecho. Este sentimiento. El mismo dolor que sintió al leer las Escrituras. La niña presionó su mano contra su pecho y se inclinó un poco por el dolor. El hombre tomó a su señoría por el codo y le preguntó qué le pasaba. La condesa agarró la mano de Alexis. No podía darse el lujo de arruinar un momento como este. Milady fingió enderezarse y dijo que estaba bien. Probablemente solo estaba cansada. El visconde sugirió regresar al castillo. La niña estuvo de acuerdo. Se acercaron al castillo cuando ya estaba completamente oscuro. Y la luna ya brillaba en el cielo y las estrellas brillaban. Su gracia preguntó si las piernas de su señoría estaban cansadas. Linea respondió que ese paseo no era nada comparado con trabajar en el gremio. Alexis sonrió y le agradeció la compañía. La condesa miró avergonzada al hombre por debajo de las pestañas entrecerradas y respondió con gratitud mutua. Ella es a quien agradecer por este día inolvidable. Sofía observó el regreso de su madrastra y su hijastro desde detrás de la ventana del castillo. Notó que Alexis parecía feliz. La criada se apartó bruscamente de la ventana. Se imaginó cómo ella y su ama estaban orando cerca del pedestal del ángel. Se imaginó mentalmente su rostro sonriente. Y entonces sólo apareció ante mis ojos una mancha de sangre en lugar de la condesa. Y una criada sentada encima de él con manchas de sangre en las manos y la ropa. Ella lloró y gritó ¡No! La bruja alejó la visión y apretó los puños con enojo. Sí, ríete, Visconde, mientras puedas. La luna llena llegará pronto. El brillante sol ya iluminaba por completo el castillo de Mathieu. Linnea durmió profundamente en su cama. Hubo un golpe. La niña parpadeó adormilada. Se preguntó cuánto tiempo había dormido. La condesa se sentó en la cama y se frotó los ojos, somnolienta. La llamada volvió a sonar. Milady decidió que era su doncella, así que le permitió entrar. Adormilada le preguntó a Margaret por qué no la despertaba. La puerta se abrió con un chirrido y Alexis entró en la habitación. Dijo buenos días. Su señoría estaba sentada en la cama con un camisón ligero y el pelo despeinado. Por eso ella estalló instantáneamente. El Visconde se dio la vuelta y se aclaró la garganta. Se disculpó. La condesa inmediatamente se cubrió con la manta hasta la barbilla. Preguntó qué hacía su hijastro aquí tan temprano. Su excelencia esperaba que pudieran almorzar, es decir, desayunar, juntos. Linnea se entristeció. Durmió durante todo el proceso. El hombre tranquilizó a su señoría diciéndole que fue él quien pidió a los sirvientes que no molestaran a la señora. Miró con ternura a la niña dormida. Alexis dijo que la condesa se merece días así. El Visconde pidió que le sirvieran comida en el jardín. Si a Linnea no le importa. Milady subió aún más la manta y jugueteó con sus piernas. Ella tarareó que sería maravilloso. Su gracia hizo crujir la puerta y al salir dijo que la niña no debía apresurarse y venir cuando estuviera lista. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de su hijastro, Linnea se dejó caer en la cama. Bajo la manta tapada hasta los ojos, la condesa empezó a pensar que se estaba volviendo peligroso. Ella se aferró a las mantas. Alexis se ofreció a ayudarla. Pero solo hace que sea más difícil afrontar los sentimientos. En ese momento el hombre también caminaba pensativo por el pasillo. El clima era maravilloso, por lo que desayunar en el senador del jardín fue una muy buena idea. La condesa cortó el filete de salmón. El hijastro bebió té y pasteles. Linnea preguntó al vizconde si alguna vez había estado en la capilla. Él respondió negativamente. La señora sugirió que el conde debía ser muy estricto. Ese no era el punto. Es solo que su excelencia es muy piadoso. Alexis explicó que una vez al mes, sus familiares se reúnen en la capilla del tercer piso para orar. Cuando su señoría era todavía pequeña, su interés le llevó hasta las puertas de la capilla. Allí abrió la puerta. Pero su padre no lo dejó entrar, diciendo que aún no estaba listo. Hasta ahora, el conde nunca ha permitido que su hijo participe en la oración. Linnea murmuró que su excelencia todavía consideraba que el vizconde no estaba preparado. Entonces Milady se rió. Porque si el hijo no está a la altura de las expectativas de su padre, entonces tal vez debería, como su señoría, estudiar más. Alexis se quedó helada por un momento. La condesa se dio cuenta de que tal vez había hecho una broma de mal gusto, por lo que se sintió un poco avergonzada. El vizconde se levantó de su silla y se inclinó hacia la chica. Le agarró la barbilla y le limpió las migajas restantes de los labios. El hombre la miró a los ojos verdes y lamió los granos restantes de sus dedos. Linnea se sonrojó. Su hijastro tosió y se disculpó. Solo quería quitar las migajas y no sabe qué le pasó. Alexis intentó cambiar la conversación. Como debió haber señalado su señoría al hablar del entrenamiento del vizconde, éste no puede detenerlo simplemente por falta de interés. Después de todo, su excelencia será el heredero del conde, independientemente de sus deseos. La niña pensó que tal vez su marido tenía muchas cosas en la cabeza. Mientras tanto, el hijastro sugirió leer las escrituras juntos. La condesa asintió alegremente, tocando la mano del hombre, porque sería más fácil aprender así que sola. Luego acarició la mano. Alexis sonrió. Le preocupaba que solo se interpusiera en el camino, a lo que su señoría respondió que entonces trabajaría para dos. A altas horas de la noche, el vizconde se sentó frente a su secretaria con un libro de las sagradas escrituras y no entendió. Había leído este capítulo hace apenas un par de días, pero por alguna razón no recordaba nada en absoluto. Esta no fue una nubosidad temporal. Sentía como si la hubieran borrado de su memoria. El hombre se preguntó por qué su padre seguía trayendo nuevas novias a casa. Quizás esto se deba a las enseñanzas de Tiab. De repente, su mirada se posó en una de las ilustraciones de la escritura. Exclamó Alexis. Allí estaba escrito que solo aquellos que sean sacrificados en el límite de la vida y la muerte darán fruto. Su gracia definitivamente había escuchado esto antes. No, lo había visto antes. La imagen mostraba a una mujer sosteniendo sus manos en oración, enredada en una enredadera, y un hombre levantando las manos al cielo. El hombres tomaron las manos de Sofía. El conde se paró junto a ellos y les pidió que se aseguraran de que ella no se moviera. La criada lloró y pidió que parara. Ella gritó que se negaba a comerlo. El conde Matei se puso de pie y observó cómo dos hombres tomaban las manos de Sofía. La niña luchó y gritó. Uno de los hombres que lo sostenía era Walter. Él le ordenó que no balanceara el barco y le apretó las manos con más fuerza. La criada pidió dejarla y erre. La criada logró liberarse y le dio un codazo al visconde, pero no pudo mantener el equilibrio y cayó. Su señoría empezó a sangrar por la nariz. Se enojó y llamó a la niña perra. Edward le ordenó a su hermano que se detuviera. Se acercó y se dirigió a Sofía. El conde se inclinó hacia la doncella y le apretó la cara por la barbilla. Su excelencia pidió no resistir. La doncella debe aceptar el fruto nacido de aquel que fue sacrificado por ella. Este es nuestro destino, dijo su excelencia. Le metió a la fuerza el grano rojo en la boca y la cerró. Sofía tosió. El pequeño Alexis, que vio esta escena, quedó impactado por lo que vio. Se escondió detrás de la barandilla del balcón y se encogió de miedo. El bizconde apartó el recuerdo y continuó leyendo la escritura. Trató de entender qué había comido la criada en ese momento. De repente, la mano de una mujer cayó sobre la mano de su señoría. Era Sofía. Ella preguntó si todo estaba bien. El hombre quedó sorprendido por su inesperada visita. Alexis miró severamente a la criada y aclaró que él no le había dicho que no apareciera frente a él, hasta que su gracia se lo permitiera. La criada sonrió y dijo en broma que el amo no debería ser tan frío. La mujer intentó quitarle la escritura de las manos al bizconde. Supuso que él tendría muchas preguntas para ella. Su excelencia no sabía qué hacer. Sofía tenía razón, pero dudaba que ella respondiera con sinceridad. La niña dejó a un lado sus dudas, abrió la escritura y comenzó a ojearla. Luego, inclinándose, tomó al hombre por la barbilla y le dijo que conocía su interés por el ritual. La bruja empezó a hacerle preguntas a Alexis. ¿No le pareció extraño que él fuera el único al que su padre no permitió entrar a la ceremonia? ¿Se ha preguntado su señoría por qué le resulta tan difícil estudiar las escrituras? El hombre miró fijamente a los ojos de la criada. Él agarró su mano que lo estaba tocando. El bizconde preguntó qué significa que los sacrificios den frutos. La bruja le tocó la mejilla con la mano libre. Ella respondió que no es obvio. Si logras criar ganado, serás recompensado con carne de primera calidad. Y ella le preguntó si entendía lo que quería decir. El bizconde estaba confundido. Sofía continuó diciendo que no hay que apegarse a una oveja para el matadero. Alexis saltó de su silla y exclamó que Linnea no es un animal. Es una familia. La doncella comentó sarcásticamente que, en este caso, su gracia miraba a los miembros de su familia de manera muy extraña. El hombre se estremeció ante sus palabras. Recordó los ojos de su madrastra. La criada se rió entre dientes y dijo que se preguntaba cómo se sentiría la condesa. En ese momento, su señoría estaba en su habitación secándose el cabello con una toalla después del baño. Vio un papel doblado sobre la mesa. Linnea le dio la vuelta. Era una nota de mi hijastro. La condesa empezó a leerlo. El mensaje decía que el bizconde, mientras leía las escrituras, notó algo extraño. Entendió que era tarde. ¿Pero podría ella acudir a él? Alexis continuó su conversación con la bruja en su habitación. Le ordenó que nunca hablara de Linneo delante de él. La criada se golpeó la mano con el dedo y dijo que se preguntaba qué pasaría con la condesa si su marido se enterara de esto. El bizconde se enojó. Pero Sofía continuó diciendo que no sería bueno si la sola mención de su madrastra emocionara tanto a Alexis. Intentó tomarle la mano, pero el hombre se estremeció ante su toque. La doncella se aferró a su gracia y dijo que la incapacidad de reprimir el deseo era el más grave de los vicios de las enseñanzas de Tiab. Se escuchó un estrépito y el bolígrafo y otros instrumentos de escritura cayeron al suelo. Fue la bruja quien empujó al bizconde y se sentó encima de sus muslos. El hombre quedó sorprendido por su comportamiento. Le preguntó si Sofía estaba cuerda y qué estaba haciendo. La criada se inclinó hacia él y, colocándole el dedo índice en los labios, le pidió que no dijera nada, porque sólo intentaba ayudarlo. Entonces la mujer comenzó a acariciar lentamente su pecho, diciéndole que si sólo sentía lujuria por su madre, entonces necesitaba erradicarla antes de que Dios se enterara de su pecado. Alexis intentó liberarse. Pidió a Sofía que dejara de decir tonterías y entonces vio que Linnea ya había entrado en la habitación. La niña quedó impactada por lo que vio. Tenía los ojos muy abiertos y se tapó la boca con las manos para no gritar. El bizconde sólo pudo gritar su nombre. Un pequeño carro negro circulaba por un camino forestal. Se hizo un silencio alrededor. Roto sólo por el rugido de las ruedas y el paso firme de los caballos. Lord Matai estaba adentro. Claramente descontento. Frunció el ceño y se apretó los hombros con fuerza con las manos. La situación reciente todavía lo irritaba mucho, llevándolo a la ira. Unas horas antes, dos hombres estaban sentados en la finca del canciller. Con los brazos cruzados, esperaban pacientemente la llegada de su interlocutor. Con cada hora que pasaba, la tensión en la habitación aumentaba constantemente. Walter no pudo soportarlo y enojado golpeó la mesa con el puño. Su irritación con el canciller creció porque lo estaban esperando durante mucho tiempo. Lord Matai mantuvo la calma y le pidió a su hermano que se calmara. Sin embargo, no tenía intención de hacer esto y su ira seguía hirviendo. De repente los hombres se congelaron cuando escucharon un crujido silencioso. Sus miradas se dirigieron inmediatamente a la puerta principal, que estaba ligeramente abierta. Se oían susurros ahogados procedentes del exterior. Antes de entrar a la habitación, el hombre intercambió unas palabras con la criada. Él dijo con severidad que si ella no salía después de la hora acordada, tendría que dar la alarma de inmediato. El castaño no tuvo tiempo de terminar. La puerta se abrió bruscamente y el severo Lord Matai apareció ante él. Con aire majestuoso saludó al canciller. Asustado, el hombre bien alimentado se aclaró la garganta nerviosamente, tratando de ocultar su miedo. Observó que la aparición del conde aquí fue bastante inesperada para él. Queriendo terminar rápidamente la conversación, Lord Matai fue directamente a la pregunta principal. Preguntó qué tan grave era la situación. Cerrándola apresuradamente detrás de él, el canciller apoyó los codos en la pared, buscando apoyo. Declaró emocionado que la situación era peor de lo que podría haber imaginado. El conde era consciente de que los santos estaban en realidad bajo el mando directo del emperador. Sin embargo, recientemente descubrieron algo muy importante. Al enterarse de lo sucedido en el pueblo de Silburn, tarde o temprano se revelaría la terrible verdad. El señor preguntó si podían averiguar quién había dado la orden de atacar el asentamiento. El canciller miró torpemente a su interlocutor. Ansiosamente explicó que no había pruebas físicas. Sin embargo, el emperador ya tenía sospechas. El hombre añadió que su hipótesis era cierta sólo si no fueran esos monstruos los que vivían al otro lado de la frontera. Su voz tembló levemente. El canciller continuó diciendo que Lord Matai era el único hombre en el norte con un ejército tan fuerte. Ella bien podría causar tal destrucción. Los hermanos lo escucharon atentamente, aclarándose la garganta y mirando hacia otro lado. El hombre notó el siguiente detalle. El asesinato en masa de civiles es un cargo lo suficientemente grave como para ser despojado de un título elevado. Luego, el canciller explicó que incluso en tal situación se puede intentar llegar a un acuerdo. El emperador necesita minas de plata. El señor bien podría haberle ofrecido derechos mineros. Frunciendo el ceño, el conde Matai no pudo soportar la charla y ordenó al hombre regordete que se callara. Saltó sorprendido y se quedó paralizado de miedo. El señor dijo disgustado que primero el emperador llevó a su familia a un agujero y ahora quería quitarle todos los recursos. Mientras hablaba, se acercó al canciller, quien retrocedió torpemente. Chocando contra la pared con estrépito, un hombre alto con una mirada feroz se cernió sobre el hombre de cabello castaño. Su presencia amenazadora parecía llenar la habitación, infundiendo miedo e incertidumbre. El conde Matai decidió recordarle todo lo que habían hecho por el canciller. En un tono amenazador, esperaba no quedarse sentado. El hombre de cabello castaño primero abrió la boca sorprendido, sin creer lo que oía. Luego, ordenando sus pensamientos, apretó los labios con fuerza. Respirando profundamente, el señor chancelor declaró que la morena estaba equivocada. Al escuchar esto, levantó las cejas sorprendido y abrió un poco la boca, sin esperar tanto coraje. Señalando con el dedo al conde Matai, declaró que todo en este imperio siempre había pertenecido a la familia Inoreica. Permaneció en silencio irresueltamente, sin mostrar la más mínima emoción. En un tono más descarado, el castaño afirmó que fue su majestad quien reclamó la tierra, y no el propio señor. Sus palabras incluso sonaron insultantes. El conde Matai apretó los dientes. Esforzándose entre ellos, llamó al hombre de cabello castaño cerdo codicioso, su voz llena de ira y desprecio. El canciller aceptó felizmente sus regalos, y ahora se mostró como un servidor fiel. Esta pretensión e hipocresía solo causaron disgusto en el hombre. Al mirar por la ventana, Lord Matai entendió claramente una cosa. No importa cuán desesperados estuvieran todos, él nunca iba a entregar los minerales de plata a la gente. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del hombre. Si era necesario, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso una alianza con monstruos del otro lado de la frontera, Alexis y la jefa de limpieza estaban en la habitación. Ella imperiosamente le desabrochó la camisa, tocó suavemente su pecho, y él no pudo resistirse. En ese momento, Linea, su amante, entró por la puerta y lo sorprendió. La niña se tapó la boca con la mano en shock, su mirada llena de dolor. Ella se quedó inmóvil, sin creer que lo que estaba pasando fuera cierto. La condesa Linea miró al hombre confundido y luego a Sofía. Ella solo sonrió maliciosamente en respuesta, como si disfrutara de lo que estaba sucediendo. Todo en los ojos de la niña se nubló. No podía entender lo que sucedía a su alrededor. ¿Por qué estaban allí y por qué de repente se sentía tan mal? Linea sollozó. Se volvió bruscamente y salió volando de la habitación. Alexis comenzó a gritarle que no todo era como ella pensaba. Gruñendo, Sofía simplemente puso los ojos en blanco. La puerta se abrió y la chica agarró el dobladillo de su vestido, intentando solo salir corriendo. Cerró los ojos con fuerza, como si no quisiera ver ni oír lo que estaba pasando. La rubia corrió por el pasillo, sin entender por qué el hombre la llamó a su habitación. Detrás de ella podía oír sus gritos desesperados, pero ella no se detuvo. Linea se volvió ligeramente para mirar a Alexis. Él ya estaba gritando que bajo ningún concepto debía entrar a la habitación a la que se dirigía. Sin prestar atención a sus palabras, la niña de repente abrió la puerta e irrumpió en la habitación. Todo sucedió instantáneamente, sin dejar tiempo para reflexionar. La condesa Linea estaba de pie en medio de la habitación, gimiendo pesadamente. Se frotó el codo, que había golpeado con fuerza el marco de la puerta al entrar. Entonces la niña miró hacia arriba con curiosidad, y la sorpresa se congeló en su rostro. Su boca se abrió levemente, reflejando su desconcierto y conmoción por lo que vio. Había un cuadro enorme de una hermosa mujer colgado en la pared. Para mi sorpresa, se parecía exactamente a la heroína, como si hubiera salido del lienzo y hubiera vuelto a la realidad. En ese momento llegó Alexis, respirando con dificultad. De espaldas a él, la niña preguntó quién era el individuo de la imagen. La morena apartó la mirada con torpeza. En voz baja explicó que era un retrato de su madre. Ahora todo ha quedado claro. Linea entendió por qué Alexis reaccionó como lo hizo. Aunque ella les causó muchos problemas, ellos todavía permanecieron de su lado. La niña también se dio cuenta de por qué todos eran tan amables cuando ella quería unirse a su familia. Todo lo que estaba pasando finalmente cobró sentido. Al tocar el cuadro, Linea dijo en voz baja que necesitaban a su madre, no a ella. Su voz comenzó a temblar, reflejando su creciente entusiasmo e ira. Alexis una vez más intentó explicarle todo, pero volviéndose hacia él, lo interrumpió. Había determinación en su tono. La niña frunció el ceño. Frunció el ceño y apretó los labios con fuerza. Con amargura y traición, dijo que todo este tiempo le habían estado mintiendo. Alexis y la condesa siguieron arreglando las cosas cerca del retrato de su madre. El visconde preguntó a Linea cómo podía acusarlo de mentir. Pero la muchacha no quiso escucharlo. Se giró bruscamente con intención de irse. Ella dijo que está bien y lo entiende. Esta no era la primera vez que esto le pasaba. La condesa recordó cómo hace un tiempo, cuando aún trabajaba en el gremio, se enamoró. La niña estaba reorganizando bolsas con mercancías cuando la llamaron para cenar. Ella respondió que vendría ahora. Los chicos en el barco se estaban burlando de ella, preguntándole si no iba a encontrarse con ese chico hoy. La niña se avergonzó y pidió que dejara de reír. Todo está mal. Los muchachos se burlaron de los jóvenes amantes y dijeron que los envidiaban. Linea sonrió y respondió que estabas haciendo lo correcto. Y ella salió corriendo para encontrarse con el chico que le gustaba. El amante decidió que probablemente la estaba esperando detrás de la casa, como siempre. Cuando se asomó a la vuelta de la esquina se quedó inmóvil. La chica vio a su novio besando a otra. Y esta otra era su prima. Linea se escondió a la vuelta de la esquina y escuchó la conversación de la pareja. La hermana le preguntó al chico si estaba seguro de que debían hacer esto. Después de todo, ella sabía que él estaba cortejando a Lineo. El chico se rió entre dientes. Solo estaba usando a su pobre prima solo para acercarse a ella. ¿Por qué necesitaba a una niña de la calle como esta huérfana? Solo la quería a ella. La heredera del gremio. La condesa se levantó y miró a Alexis. ¡Qué tonta era! Después de todo, en el fondo siempre supo que por muy cara que se vistiera, nunca sería noble. Linea apretó con fuerza la falda de su vestido con resentimiento. Se acordó del conde. Luego su encuentro con su hijastro. Después de todo, ellos son los que nunca estarán juntos. Pero la señora quería que al menos fueran una familia. Las lágrimas cayeron de sus ojos al suelo. La muchacha dijo, secándose las lágrimas, que no quería irrumpir en la habitación del vizconde. La condesa se disculpó por molestarla y dijo que la próxima vez tocaría más fuerte. El vizconde respondió que realmente pensaba que había algo entre él y Sofía. Mi señor se preguntó por qué la dama no quería escucharlo. Después de todo, la única persona que quiere es Linea. Su señoría no creyó en sus palabras. Ella pensó que estaba mintiendo. La niña lloró y pidió no intentar deshonrarla aún más con halagos. Alexis intentó apelar a su madrastra. Linea rompió a llorar. La señora insistió en que no era ella a quien quería. Después de todo, ella es solo una plebeya y huérfana. Ella no tiene nada. Y el vizconde necesita a su madre, su verdadera familia. El hombre miró desconcertado a la condesa y le pidió que no hablara así, golpeando con el pie. Se acercó a ella y añadió que no tenía idea de cómo se sentía. Mi señor agarró a su madrastra por los hombros y presionó su cabeza contra su frente. Trató de decirle a la chica que cuando ella dijera algo así, Linea no lo dejó terminar. Ella le tocó la cara con la mano y le preguntó si alguna vez había considerado a la condesa parte de la familia. No otra persona, sino ella exactamente como es. Alexis lo pensó. Nunca. Nunca había pensado así sobre su madrastra. Milady inclinó la cabeza y las lágrimas brotaron de sus ojos. El hombre le acarició suavemente el pelo. Al principio también lo decidió el vizconde. Como dijo al principio la condesa. Pensó que se sentía atraído por ella porque se parecía a su madre. Pero la sonrisa de Linea no se parece a ninguna que haya visto antes. Es tan brillante que es imposible plasmarla en un lienzo. Y tan encantadora que contagia de felicidad a todos los que la rodean. Su gracia presionó su rostro contra el de ella y la miró a los ojos. Su sonrisa pertenece solo a Linea. El hijastro besó a la niña. Luego exhaló y continuó hablando. Alexis pronto se dio cuenta de que sus sentimientos por la madrastra. Y allí, en el acantilado, cuando su señoría preguntó si podían formar una familia, el vizconde no quiso arruinar sus esperanzas. Porque me he estado mintiendo a mí mismo todo este tiempo. Su señoría preguntó a la muchacha si pensaba que era repugnante. Le sostuvo la cabeza entre las manos y le peinó los mechones de pelo. Linea miró al hombre de ojos verdes y supo que no debería sentir alegría por su confesión. Pero no pudo evitar extender sus brazos temblorosos y abrazarlo. Juntos parecieron despegar del suelo. La condesa se apretó contra él pensando que él la necesitaba a ella y a nadie más. Los amantes se besaron profundamente. Ya entrada la noche, cuando la luna ya había brillado plenamente, llenando de luz todo a su alrededor, el conde Matei y su hermano se dirigieron en un carruaje a su castillo. Solo Sofía lo recibió cerca de la puerta central. La criada abrió la puerta del carruaje y saludó al amo. Ella hizo una reverencia y dijo que lo había estado esperando. Edward salió del carruaje y miró a su alrededor. No esperaba que su esposa lo conociera, pero esperaba ver a su hijo. Su excelencia preguntó dónde estaba. Y es cierto lo que están haciendo ahora la condesa y el visconde. En ese momento, la madrastra y el hijastro se besaban apasionadamente en el piso de arriba, cerca del retrato de la madre de Alexis. La atmósfera se volvió cada vez más tensa. El hombre agarró bruscamente a Linea por debajo de sus caderas y la levantó, presionándola aún más hacia él. La niña exhaló y miró al visconde a los ojos. Su gracia le preguntó si se arrepentía. La condesa le acarició suavemente la nuca. Luego le tomó la cara y le besó la mejilla. El visconde se sonrojó. Sus miradas se encontraron nuevamente y se besaron. Sin apartar la mirada, los amantes se acercaron a la habitación y Alexis abrió la puerta, donde inmediatamente se dejaron caer en la cama. Sin dejar de besar a la condesa, el hombre poco a poco empezó a desatar los cordones del vestido. Cuando sus labios descendieron sobre el cuello de la niña, ella se estremeció de placer. El visconde se hundió cada vez más hasta su pecho desnudo. Se levantó un poco para quitarse la camisa. Linnea admiró el torso desnudo del hombre. Luego extendió la mano y le tocó el pecho. La piel de Alexis estaba tan fría y suave. Su gracia tomó su mano, se la llevó a los labios y la besó. La condesa se sonrojó. Luego se llevó la mano de su señoría a la cara. Mi señora no se dio cuenta de cuánto tiempo tuvo que esperar Alexis hasta este momento. Ella se tumbó frente a él, muy caliente y semidesnuda, y estiró los brazos para abrazarlo. El visconde le devolvió el beso a la chica. Los dedos de Linnea se deslizaron por la espalda del hombre, acariciándolo. El hijastro se recostó sobre su pecho. Su mano, acariciando las caderas de la chica a través de la tela de su vestido, levantó su pierna para presionarla aún más fuerte. La cama crujió bajo los amantes. Alexis continuó acariciando el muslo ya desnudo de la condesa, elevándose más y más. De repente su mano se topó con un cinturón con un candado. Su señoría se quedó helada. Ella se sintió avergonzada y cubriéndose rápidamente pidió esperar. El visconde estaba perdido. Se apartó un poco y aclaró si su padre había ordenado esto. Linnea se dio la vuelta. El hombre se enojó y dijo que lo rompería. La niña cubrió su mano con la suya y le explicó que si rompe este dispositivo, serán revelados. De repente oyeron la voz del conde llamando a su mujer. Ya se acercaba a la puerta de la habitación. Los amantes se quedaron paralizados anticipando lo inevitable. La puerta se abrió con un crujido. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió con un chirrido y el conde Matei entró en la habitación. La habitación parecía vacía. Edward estaba un poco desanimado. De repente, de la nada, se escuchó la voz de una niña saludando a su maestro. Parecía un poco desaliñada. La condesa no esperaba a su marido hoy. Mi señor preguntó a la muchacha dónde acababa de estar. Linnea respondió que estaba en el baño. El hombre notó que su esposa estaba sujetando los hilos de su vestido. El conde se acercó a la dama y le recogió el cabello dejando al descubierto su cuello. Milady se estremeció. El cuello estaba un poco rojo. Su excelencia se rió entre dientes y le quitó la mano. Se dio la vuelta y caminó silenciosamente hacia la cama. La niña estaba asustada. Edward abruptamente arrancó las sábanas de la cama. Pero entonces alguien llamó a la puerta. Después de que el caballero gritó quién estaba allí, la puerta se abrió y entró Walter. El vizconde dijo que Sofía quiere hablar con él. Mi señor se sorprendió y miró a su esposa. ¿Realmente podría ser ahora mismo? Linnea se dio la vuelta. El conde, saliendo de la habitación, deseó buenas noches a su mujer. Milady jadió y se disculpó. Cuando la puerta se cerró detrás de su marido, la condesa se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo, suspirando de alivio. Se tocó los labios. Mi señora comprendió que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Alexis miró la ventana abierta del dormitorio de su madrastra desde afuera al pie del castillo. Recordó cómo su amada estaba asustada. El hombre intentó calmarla. Linnea tenía miedo siquiera de pensar en lo que pasaría si su marido descubriera que estaban juntos. Su gracia dijo que saldría por el balcón. Y una vez más le aseguró a la niña que su padre no los atraparía. La condesa todavía tenía dudas y lo consideraba peligroso. No era que su señoría no le creyera a su hijastro, sino lo que estaban haciendo. El hombre la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza, calmándola, todavía en brazos de su amante. Linnea preguntó si estaban haciendo lo correcto. Alexis respondió que sólo estaban siendo honestos el uno con el otro, y no habían hecho nada malo. Abrazó a su madrastra aún más cerca de él. El visconde entendió su miedo, así que al menos necesitaba permanecer firme. Su gracia tomó suavemente el rostro de su amada. Él la miró a los ojos y le dijo que sólo Dios puede decirle lo que está bien y lo que está mal. Y luego la besó. Alexis pidió a la condesa que no cerrara su corazón hasta recibir el juicio del Todopoderoso. Continuó el beso, sabiendo que la protegería a toda costa, incluso si tuviera que desobedecer a su padre. En otra habitación del castillo, el conde y Walter se reunieron con Sofía. Su excelencia estaba irritada. No entendía qué otras noticias urgentes no podían esperar hasta que descansara. La criada miró la luna a través del cristal de la ventana. Temía que el joven visconde arruinara los planes. Edward no entendió lo que quería decir la criada. Si tan sólo el maestro hubiera visto cómo su hijo amaba a una novia humana. Mientras el conde y Walter estaban fuera, Alexis intentó ayudar a la condesa a escapar del castillo. El visconde sonrió dubitativo. ¿Era esto realmente cierto? Matei agarró con fuerza su bastón y observó que esto era inadmisible. Se acercaba el primer ritual. Sofía estuvo de acuerdo en que se acercaba la primera luna de la redención, que saldría el día 29. Su excelencia se puso pensativo y ordenó a la criada que se asegurara de que Alexis participara en los rituales de ahora en adelante. Informará personalmente a su hijo sobre los deberes que deberá desempeñar como heredero. La criada, iluminada por la luz de la luna desde fuera de la ventana, se rió entre dientes y estuvo de acuerdo en que, en efecto, era una gran idea. Al día siguiente, toda la familia Matei se reunió en el comedor para almorzar. El conde, como era de esperar, se sentó a la cabecera de la mesa. A su izquierda estaba su esposa y a su derecha su hermano y su hijo. Sofía sirvió bebidas. La condesa intercambió miradas con Alexis, quien le devolvió la sonrisa. Edward notó que esta era la primera vez que toda la familia se reunía en una mesa. El hermano del conde, mirando a su nuera, notó que ya era hora. Se rió entre dientes recordando al hombre que acudió al maestro esa noche. El joven vizconde tomó su vaso y dijo que la criada había dicho que su presencia aquí era obligatoria. Quizás el padre quiera decir algo. Matei confirmó. Sofía sirvió vino en el vaso vacío de su excelencia. El señor comenzó a hablar de cómo había pasado casi un mes desde que llegó aquí la madre de Alexis. El último día del arrepentimiento le realizarán un ritual introductorio, en el que también deberá participar el hijo del conde. El chico se sorprendió. Mi señor respondió que ya era hora de que aprendiera los deberes de un heredero. Alexis frunció el seño pero respondió que entendía. Linea, mientras observaba a su hijastro, no entendía por qué parecía tan preocupado. Debería estar feliz porque finalmente se le permitió participar en el ritual. De repente la niña vio un trozo de papel debajo del plato. Lo sacó con cuidado y lo abrió debajo de la mesa. Decía, nos vemos en el jardín después. La condesa miró inquisitivamente al chico. Walter observó atentamente a su nuera. Notó las miradas mutuas de los tortolitos y entrecerró los ojos. Después de cenar, mi señora caminó con cuidado por el jardín, mirando constantemente a su alrededor. De repente, desde detrás de los arbustos, la agarraron de la mano y la arrastraron hacia lo más profundo del jardín. Era Alexis. La abrazó cerca de él debajo del árbol. Linea temía que alguien más hubiera dejado la nota. El chico se disculpó. Solo estaba preocupado por cómo rompieron anoche. La madrastra estaba bien, pero le preguntó por qué estaba preocupado en la mesa. El visconde respondió pensativamente que todo estaba bien. Estaban abrazados bajo las ramas extendidas de un árbol. El viento agitaba suavemente las hojas. Alexis se sintió como en un sueño al estar tan cerca de su amada. Se acercó a ella para darle un beso. Pero la voz de Walter los interrumpió. Buscó a su nuera y la llamó. Las palomas se estremecieron. Linea comenzó a susurrar en un susurro que su gracia se escondería rápidamente. Pero el chico no quería dejarla sola con su tío. El joven vizconde apretó la mano de la niña. Pero ella dijo que sería mucho peor si un familiar los encontrara juntos. La señora le pidió que se fuera nuevamente. Los pasos se acercaban. Walter salió de detrás del árbol. Notó que la condesa parecía preocupada, por lo que le preguntó si acababa de tener alguna compañía aquí. Milady se controló y confirmó que estaba sola. Le preguntó al hombre por qué la estaba buscando. Linea comentó que no sabía su nombre. El vizconde recobró el sentido. Se había olvidado por completo de presentarse. Se inclinó y tomó la mano de la condesa. Le besó los dedos y se presentó como el hermano menor del conde. Walter Matei. La niña le soltó la mano y dijo que estaba contenta de conocer al caballero. El hombre sonrió y sugirió llamarlo por su nombre porque sonaba más íntimo. Linea se sonrojó. ¿Cómo puede sugerir tal cosa? Walter la interrumpió y le dijo que no estaba aquí para bromas. Mostró una nota arrugada. Parece que a la condesa se le cayó y vino a devolverlo. La señora quedó sorprendida y asustada. Después de todo, tiró esta nota a la basura cuando se fue. Se agarró nerviosamente el dobladillo de su vestido, sin entender cómo este trozo de papel terminó en posesión del hermano de su marido. El hombre comentó sarcásticamente que un comportamiento tan escandaloso no era en absoluto adecuado para una esposa fiel y le gustaría saber quién es el sinvergüenza que se atreve a desear a la condesa. La muchacha se tambaleó. Ella no entendía de qué estaba hablando su cuñado. Walter se inclinó hacia ella y agitó una nota delante de su cara. Entendió todo y estaba muy interesado en lo que pasaría si le mostrara esto a su hermano. Walter quería que Miss le dijera la verdad. Estaba interesado en el compañero de la chica, que se había retirado con éxito. Ante tal ataque, la mujer de cabello castaño retrocedió asustada. Le asustaba la idea de que su cuñado pudiera descubrir la verdad. Siguiendo sosteniendo un pequeño trozo de papel frente a su rostro, Walter aseguró que la señora era como un libro abierto. El hermano del marido se acercó a su rostro. La joven estaba muy asustada. Empezó a susurrar algo al oído de la señora. Desde fuera parecían una pareja de novios. Parecía un poco extraño. Este hombre asustó a la mujer de cabello castaño. No digas nada. La señorita escuchó a Walter hasta el final sin interrumpir. Dijo que le hubiera gustado más este acuerdo. Ojos rojos iguales a los de su hermano. Miraban triunfantes a espaldas de la dama. Estaba tensa. Se escuchó un crujido. El moreno se alejó un poco de su compañero. Y aseguró que dijo todo lo que quiso. Y ahora quería irse. Se dio la vuelta. Dejando a la dama sola con sus pensamientos para reflexionar sobre sus palabras. Afirmó que pronto se volverían a encontrar. Asombrada y un poco desanimada, Linnea miró al caballero que se marchaba. Se escucharon sus pasos. Con esa nota en la mano y releyéndola, nuestra heroína se preguntó si su cuñado realmente sabía su secreto. Linnea pensó que en el futuro deberían haber sido más cuidadosos. De repente la voz de un hombre la sacó de sus pensamientos. El joven le preguntó si estaba bien. La mujer de cabello castaño se estremeció involuntariamente. El caballero con una lujosa chaqueta negra se acercó a la niña. La morena afirmó que se había puesto notablemente pálida, y eso le molestaba. Cuando Alexis notó con qué miedo la joven miraba el papel que tenía en la mano, inmediatamente adivinó. Pero decidí aclarar primero. Tartamudeando, la señora empezó a poner excusas. Dijo que tiró la nota. Pero no pensé que un hombre la encontraría en una papelera. Posteriormente, Linnea comenzó a disculparse. Tomando ese desafortunado trozo de papel de sus frágiles manos, Alex dijo que no había necesidad de disculparse. Ese caballero omnipresente siempre estuvo interesado en las novias de su padre. Apretando con irritación esta nota en su puño, el joven aseguró a su compañero que no se preocupara. Lanzando de nuevo una mirada amable a Linnea, le aseguró que después de todo, su tío no los había visto juntos. Por tanto, será difícil probar algo. Ahogándose en los brazos del joven, la condesa asintió con la cabeza. Alexis le acarició el pelo suavemente. Algún tiempo después, Milady estaba nuevamente en la finca Matei. Y pensó en sus propios pensamientos. El tipo resultó tener razón. Aunque ella no sabía el motivo, bueno, el señor Walter nunca le contó nada a su esposo sobre lo sucedido en el jardín. La relajada mujer de cabello castaño estaba en sus aposentos. En ese momento, la criada estaba peinándose cuidadosamente el cabello. Al pensar que ya habían pasado varios días, pero no había pasado nada, la niña la interrumpió. Me dirijo a la señora. La doncella dijo que su excelencia quería transmitirle algún mensaje. Al recordar a su marido, se estremeció, recogiendo algún que otro cepillo para continuar con su trabajo, explicó la criada. El marido quería verla para prepararse para el ritual de hoy. Esta acción debía tener lugar hoy a medianoche. El conde quería que su esposa le limpiara el cuerpo y el alma. Al estar de nuevo en ese baño, a Linea se le ocurrió que hacía tanto calor aquí como antes. Sus mejillas se sonrojaron cuando de repente recordó lo que pasó la última vez que estuvo aquí. Ese día mi señora estaba demasiado avergonzada y ni siquiera podía meterse en el agua. Pensó que debería haberse relajado esta vez. Sacando a Linea de sus pensamientos, se escuchó una voz masculina baja detrás de ella. Llamó a la señora por su nombre. Al notar nuevamente que el joven caballero estaba casi completamente desnudo y solo una toalla colgaba de sus caderas, la dama se sintió avergonzada. La avergonzada condesa gritó de miedo. Entonces la niña desvió la mirada para no mirarlo fijamente. Linea se disculpó y ella insistió en que supuestamente pensaba que aquí no había nadie. Cubriéndose la cara con la mano para que el joven no notara su vergüenza, empezó a murmurar algo. Aquí extendió su mano y tocó el hombro de su compañero. Su mano se deslizó primero por el cuello de la dama, después de lo cual descendió lentamente sobre los hermosos hombros. El señor interrumpió todos los intentos absurdos de objetar y dijo que él también vino a limpiarse antes del ritual. Al mirar sus ojos verdes llenos de vergüenza y sorpresa, Alexis supuso que ella estaba allí por lo mismo. Soltando el cuerpo de debajo de su mano aclaró el joven. Pensó que después de lo que pasó ese día, Linea ahora se sentía incómoda estando a su lado. Sin esperar respuesta sensata de su interlocutor, aseguró que ya había terminado de nadar y que saldría primero. Milady estaba claramente preocupada por algo. Quería contárselo al chico. Sin embargo, tenía miedo de algo. Al extenderle las manos, los recuerdos de esa conversación en el jardín con Walter repentinamente surgieron en su memoria. Sus palabras estaban llenas de amenazas. El cuñado dijo que pronto se llevaría a cabo su primer ritual. Linea tenía que portarse bien. Por supuesto, si ella no quería problemas. Por indecisión, la mano de la niña se cerró en un puño. En duda, se preguntó qué hacer a continuación. La mujer de cabello castaño deseaba desesperadamente decirle a Alexis que todo estaba bien, pero los pensamientos ansiosos no la dejaban ir. Mientras ella pensaba, el caballero se alejaba cada vez más. La condesa tenía muchísimo miedo de que todavía los vieran juntos. Sin embargo, a pesar de todos sus temores, mi señora decidió firmemente. Su deseo de tocar a la morena era mayor que sus miedos. Por lo tanto, para no perder su última oportunidad, corrió hacia el joven y le rodeó la cintura con los brazos desde atrás. El propio Alexis se sorprendió ante este impulso. Con un poco de vacilación, dijo el nombre de la niña de manera inquisitiva. Varios pensamientos pasaban por su cabeza. A pesar de todo, Linea quería que su compañera la abrazara después de todo. En ese momento cuando sus manos se cerraron cerca de su ombligo, él ni siquiera pudo terminar la frase por vergüenza. La pregunta de qué hizo quedó en el aire. Al mirar la voz de Alexis, la señorita levantó su mirada confiada y le preguntó si se quedaría con ella. Afuera ya era de noche oscura. Se escuchó el gruñido silencioso de alguien. El joven rubio llamó al comandante. Había otro chico parado al lado del rubio. Le preguntó a Evan si le gustaría asumir el papel de comandante por un tiempo. Rascándose la cabeza. Respondió que no era momento de bromas. Luego añadió que el sinvergüenza de Walter ni siquiera había iniciado aún la búsqueda del norte por orden de su majestad. Y en cuanto a la información sobre su prometida, que el rubio le pidió recientemente, también tuvo respuesta. Al final resultó que un testigo había visto a una joven dirigiéndose hacia su castillo hace aproximadamente un mes. Sorprendido de que fuera en ese mismo momento, el joven de ojos azules repitió las últimas palabras. Se escuchó un crujido. El joven a caballo levantó la cabeza hacia el cielo. Luego empezó a mirar. Un círculo blanco brillaba en el cielo. Esta fue la primera luna de arrepentimiento. Solo se levantó y se puso la noche del 29. La rubia se dio cuenta que hoy ya había llegado esa fatídica fecha. Y dijo que esa mujer ahora estaba en peligro. Mientras tanto, en la oscura e inhóspita finca de Matei, la mujer de cabello castaño siguió atentamente a su marido por los largos pasillos. Mientras tanto, durante todo el tiempo, el conde Eduardo no pronunció una palabra. Por tanto, la niña podía pensar a su manera. Quería ver la capilla. Y esperaba que Alexis ya estuviera esperando allí. En un momento dado, sacando a su compañero de sus pensamientos, el moreno de repente se volvió hacia su esposa. Se escuchó una pregunta. ¿La joven permaneció fiel a los principios de las enseñanzas de Tiab? Apretando sus manos porque estaba nerviosa, Linnea murmuró algo que no tenía relación. Después de lo cual me hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leyó las escrituras? De repente recordó un evento reciente en la casa de baños y la forma en que le pidió al joven que se dara con ella. Como ella y el señor Alexis se hicieron cercanos. Después de esto, mi señora fingió deliberadamente que no conocía la doctrina. Así que ahora estoy perdido. ¿De todos modos debería confesar o podría ser un error? Habiendo finalmente decidido responder. Después de permanecer en silencio durante un tiempo, Linnea respondió afirmativamente. Al observar su reacción, el marido aclaró si era verdad. Luego se rió entre dientes. Todo le hacía gracia. Hubo un clic. La mano de un hombre con un guante blanco estaba abriendo la cerradura. El conde expresó la esperanza de que su esposa no lo decepcionara a él ni a su familia. Mientras esperaba la acción, la castaña no respondió nada. Acabo de observar la apertura del mecanismo. En ese momento escuchó un crujido. Linnea caminó por un sendero oscuro que recorría todo el salón. Algunas personas ya estaban paradas en la distancia. Sus pasos resonaron en la habitación. En el momento en que la pareja comenzó a acercarse, casi todos los presentes guardaron silencio de anticipación. El señor Alexis, que estaba entre la multitud, lanzó una mirada preocupada a la chica. Al ver que el joven también estaba presente, la mujer de cabello castaño le devolvió la mirada, pero no lo demostró. Cuando Linnea volvió a escuchar una voz severa que le pedía que pasara, cumplió mecánicamente con el requisito. Su excelencia estaba cerca de la estatua, y dijo que ella fue creada a imagen de la peregrina Tiaba. Ahora, para que un extraño pueda formar parte de su familia, durante el primer ritual debe demostrarle que ha sido limpiado de toda inmundicia. Si la dama aceptó sinceramente la fe, el peregrino llorará lágrimas de expiación por Linnea. La mujer de cabello castaño simplemente miró la estatua por un rato. El marido ordenó poner la mano sobre la mejilla de mármol. Sin pensarlo mucho, la dama extendió su palma hacia esta escultura. Había miedo en sus ojos. En ese momento su corazón latía salvajemente. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. De repente recordó todos los momentos del tiempo que pasó con Alex. La imagen que vino a la mente de Linnea de manera especialmente vívida. Fue cuando la joven morena la besó. La señora estaba muy preocupada. Sin embargo, la mano de la señora yacía sobre la superficie blanca como la nieve de la estatua. Todos los presentes se congelaron de anticipación. Edward Matei se dio cuenta de esto y se puso furioso. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula hasta que escuchó un chirrido. El hombre enfurecido se volvió hacia Sofía que estaba a cierta distancia. La muchacha se estremeció. Primero se disculpó y luego empezó a poner excusas. Habiendo recogido el vestido, la morena se acercó a Linnea. Ella preguntó cómo era posible. Después de todo, la señora pasaba horas leyendo las escrituras. En ese momento Alexis se acercó silenciosamente a ellos por detrás. Separando con la mano a la doncella de su amada, declaró que era suficiente. La joven de ojos rojos alzó la mirada hacia el maestro con rabia. Pero Sofía realmente no pudo decir nada. Las emociones la abrumaron. En ese momento el marido se acercó. Estuvo de acuerdo con su hijo y argumentó que ahora no tenía sentido discutir sobre nada. El conde declaró que aquellos que no se arrepintieran no darían fruto. En sus manos se veía un arma especial. La correa y la cadena se deslizaron entre mis manos. Siguió la frase de que, sin embargo, tales personas podrían lavar sus pecados hasta lograr la complacencia del señor. Los ojos de la joven se abrieron de miedo. Estaba casi temblando. La señora se alarmó por todo lo que estaba pasando. En respuesta a la orden de su excelencia, Voltera trajo a la condesa hacia él. El hombre reaccionó tan rápido que Linnea ni siquiera tuvo tiempo de entender nada. En un momento, las manos de la mujer de cabello castaño ya estaban atadas. La cuerda se enrolló alrededor de sus muñecas sorprendentemente rápido. Durante algún tiempo la niña intentó luchar. Ella suplicó que se detuviera, pero Walter ya la había arreglado alrededor de la escultura. Su sobrino también se mostró indignado. Al notar una reacción tan violenta por parte de su hijo, su excelencia preguntó si pasaba algo. Tartamudeando, Alexis respondió que era imposible hacer eso. En ese momento, los ojos de la mujer de cabello castaño, llenos de desesperación, miraron a su amante. Esta desesperanza preocupó mucho al joven. De pie a un lado, se escuchó un sonido como si algo estuviera cortando el aire. La morena vio este momento como desde fuera. Entonces el látigo asestó el primer golpe. Linnea intentó no pensar en lo doloroso que era. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se detuvo con un solo golpe. Luego de esto, la víctima volvió a escuchar clics. El cuerpo de la niña ardía en llamas. Ya se veían rayas escarlatas de sangre en su espalda. En un momento se le ocurrió pensar si esto realmente la liberaría de sus pecados, pero de repente la chica de cabello castaño escuchó que algo sucedía detrás de ella. También notó que el golpe posterior no se produjo y se atrevió a mirar atrás. En ese momento, su amante se volvió contra su padre. Alexis intentó arrebatar este desafortunado látigo de manos del conde. Los ojos del joven estaban llenos de determinación. No tenía ninguna intención de ver sufrir a su amada. Un sonido agudo llegó a los oídos del joven maestro. El látigo cortó el aire a una velocidad asombrosa. Alexis observó esto con ojos llenos de horror. No entendía cuál era la escena que se desarrollaba frente a él. El padre volvió a levantar la mano en la que yacía el arma. El moreno pensó que estaba obligado a detener al hombre. Pero esto debía hacerse de inmediato. Alexis giró la cabeza y centró su atención en otras personas. Todos los presentes aquí casi se rieron. En su mente surgió la pregunta de por qué nadie hizo nada. Alejándose de ellos, el joven volvió su mirada hacia su tío que estaba cerca. Él miró con una sonrisa. Sólo ahora se dio cuenta finalmente de toda la verdad. Resultó que sólo la verdadera esencia del ritual estaba oculta para él y para Linea. Sacando a su sobrino de sus pensamientos sobre lo que tenía que hacer. Walter tocó el hombro del tipo. Había una expresión de locura escrita en su rostro. La boca del hombre se dibujó en una sonrisa. Dijo que estaban muy emocionados por el chasquido del látigo. Su excelencia continuó golpeando a la dama. Mi tío decía que el miedo y la sangre de la gente les daban una alegría ilimitada. En ese momento, el corazón del moreno latía furiosamente por la preocupación por su amada. Considerando esto a su manera, Walter dijo que los latidos del corazón de su sobrino eran prueba de ello. Tratando de justificarse, Alexis empezó a murmurar que eso no era cierto en absoluto. Lleno de ira, apretó los puños. Después de lo cual, dejando a la normal pariente, el joven corrió directamente hacia su padre para tomar algunas medidas. En ese momento le gritó a su tío que no se parecía en nada a todos ellos. Después de lo cual comenzó a quitarle el látigo al conde padre. Los ojos de Alexis estaban llenos de determinación. Tratando de detener estas acciones anormales, comenzó a rogarle a su padre que se detuviera. Edward Matei también se enfureció por esta acción. El hijo debería haber estado de su lado y no defender a esta joven. Rechinando los dientes, empezó a sacar y quitarle el látigo. La joven morena no quiso renunciar. Sin embargo, el conde resultó ser más fuerte a pesar de su mayor edad. Cuestionó cómo Alexis se atrevió a interponerse en su camino. Esta vez el majestuoso caballero levantó su arma para no atacar a su esposa. Gotas escarlatas gotearon sobre el frío suelo. Durante algún tiempo el joven se limitó a mirar a su padre en silencio. Luego volvió la mirada hacia su mano herida. La sangre también fluía de su mejilla. Interrumpiendo esta descarada discusión, la asistente Sofía, después de revisar a la mujer de cabello castaño, notó que había perdido el conocimiento y preguntó si necesitaba que la despertaran. Después de esto, Edward se acercó a su esposa y le dio un codazo al heredero con el hombro. Despreciando a su único hijo, le ordenó que se alejara. Tomando a su esposa, que ya llevaba algún tiempo inconsciente, le llevó la mano en dirección a la estatua. El conde Matai tenía intenciones después de este duro castigo de ver si sus pecados habían cambiado. Colocó la pálida palma de la niña en la mejilla de la escultura. Ahora finalmente todos los pecados fueron completamente cumplidos. Como señal de esto, sangre escarlata brotó de los ojos de la doncella de mármol blanco. Después de esto, su excelencia quedó encantado. Declaró que ya habían completado el ritual y pidió a la criada que se llevara a la señora. Cumpliendo inmediatamente la orden que le llegó, Sofía se acercó y levantó a su ama por los brazos. Luego la levantó. A pesar de la aparente fragilidad, la criada pudo hacerlo sin mucho esfuerzo. Encantada por este giro de los acontecimientos, la criada se fue con una sonrisa de alegría en el rostro. En ese momento, al salir de la habitación en la que, como descubrió hoy el chico, sucedían cosas tan terribles, la chica ni siquiera lo miró. Finalmente, a solas en la habitación con mi propio padre, llegó el momento de hablar. Durante algún tiempo ordenó sus pensamientos. El joven enojado comenzó a hablar. Ahora entendía lo que su padre le hacía a la gente, o mejor dicho, con las novias que trajo aquí. Como al principio el conde estaba de espaldas a él, se giró sobre su hombro y preguntó qué no le gustaba a Alexis, y dijo que él mismo sabía que su familia y su entorno no eran gente corriente. Ahora notó ese reciente rasguño en la mejilla de su hijo. Se aplicó hace poco, pero ya ha cicatrizado por completo. Edwan dijo que su familia logró preservar su esencia y conservar una fuerza extraordinaria. Y todo esto es solo gracias a una pequeña semilla de sangre, arrepentimiento, expiación y finalmente sacrificio. Y solo aquellos que siguieron fielmente las instrucciones del Señor pudieron crear este gran regalo. Pero ahora surgió la pregunta de cómo recibir este regalo. Al final resultó que la única manera era sacrificar a alguien. Ahora Alexis recordó las viejas palabras. Citó, solo aquellos que fueron sacrificados en el límite de la vida y la muerte dieron fruto. El significado empezó a comprenderlo. Esta expresión no era solo una simple metáfora. Por tanto, la condesa tuvo que morir. En respuesta a esta ridícula pregunta, el conde Matei ordenó a su hijo que despertara. Fue solo su culpa que hizo la vista gorda ante ello. Aunque hubo muchas oportunidades para descubrir la verdad. Al reflexionar sobre estas palabras, el joven no entendió lo que quería decir su padre. Empezó a preguntar, pero el conde lo interrumpió. En respuesta, sin dar una respuesta clara, Edwan hizo una pregunta. Le interesaba la idea de por qué llamaron a Alexis aquí hoy. Al principio, el joven admitió audazmente que finalmente era digno de ello. Pero escuché una respuesta negativa. Papá lo agarró del hombro. A pesar de todo esto, esa mujer, Linea, ya estaba lista. Riéndose en la cara de su hijo, el moreno lo llenó de miedo. Mirando los brillantes ojos rojos de Alexis, el conde le preguntó con regocijo si todavía no entendía lo que estaba pasando. El padre aseguró que esa joven pronto sería sacrificada para crear una semilla de sangre destinada al propio Alexis. Gracias. 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 Gracias.